En el caso particular del Zapriza, que tiene un calendario bastante saturado en los próximos semanas, hoy en la alineación titular, y ya la estará repasando Daniel Quiroz más adelante para ustedes, hay algunos nombres que incluso ni siquiera están en el banquillo, que ha decidido Walter Centeno darle descanso. Así que vamos a la cancha con Gustavo López, porque Gustavo nos puede emplear un poco esos detalles. Gustavo, el Zapriza ha decidido darle descanso a algunos, aparecen otros que han disfrutado del ritmo, por ejemplo, su Ander Zúñiga, que en algún momento fuera titular, y bueno, parece que el Zapriza trata de dosificar un poco las cargas ante tanto partido que se le viene. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, bienvenido. Jorge, buenas noches, un saludo para todos ustedes, mis queridos amigos y amigas televidentes de su teletica. Sí, por ejemplo, Ricardo Blanco hoy no aparece ni en el banquillo, pero ya vamos a estar conversando con ellos cuando justamente salten a la cancha. Bueno, y hablando de ausentes, también hay que destacar, por ejemplo, que el equipo de universitarios no cuenta con Carlos Montenegro, que es uno de sus fundamentales jugadores. Montenegro, que recordemos, es defensa. Ustedes tal vez lo tengan presente porque jugaba con Carmelita y porque es defensor titular de la selección de Nicaragua. De hecho, por eso es que no está, bueno, sí está aquí, pero resulta que el viaje para ir a Nicaragua lo tuvo que hacer en autobús y para regresar se le ofrecieron un boleto de avión, pero imagínense ustedes que tuvo que ir hasta Venezuela. Entonces, anduvo por todo lado prácticamente y regresó bastante cansado. Tengo entendido que el jueves ya muy tarde y por esa circunstancia es que no aparece entonces dentro de la formación titular el futbolista Carlos Montenegro. Aquí ven ya, pues, parte de los suplentes del Deportivo Zapriza y aquí vamos a esperar también a Walter Centeno para hablar justamente de esa rotación que hay en la cancha. Buenas noches, buenas noches Walter, un gusto como siempre conversar con vos. Ya vemos que empezás a rotar a los futbolistas, ¿verdad? Algo que uno lo supone por la gran cantidad de partidos continuos que viene para el Zapriza. Sí, primero que todo, buenas noches. Sí, hoy hicimos algunos cambios, creo que hemos tenido muchas seguidas de partidos. Hay algunos que todavía están ahí y queremos darle participación a otros que también no han tenido mucha participación, ¿verdad? Así que estamos tratando de que Zapriza sea un equipo, independientemente de quién juegue, que se vea una misma idea, una evolución y que en cualquier momento podamos utilizar a todos, ¿verdad? Una más, Walter. El otro día que hacía entrevistas después del encuentro, me dijeron varios de tus futbolistas. Les decía yo, la flauta les está sonando, ¿verdad? Me dicen, sí, estamos haciendo lo mismo desde el principio del campeonato, lo mismo que nos decía Walter. Pero ahora ya nos sentimos como con más confianza, estamos más distendidos, que a pesar de que siempre tenemos a Walter encima insistiendo en la idea, ya la manejamos y ya lo hacemos con más confianza. ¿Es eso lo único que ha cambiado, Walter? Porque claramente Zapriza es mucho más efectivo. Yo creo que ellos han interpretado el juego, cuándo tienen que hacer control y cuándo tienen que ser un equipo veloz, porque siempre lo han sido. Entonces, no, no, se debe a las decisiones que ellos toman en el terreno de juego. Son decisiones que ya están con mucho más ritmo, con mucho más confianza y hemos trabajado un poco, entonces por ahí que eso ayuda mucho. Gracias, Walter. Buenas noches para Walter Celtero y vamos a ir también para conversar con algunos del bando de universitarios, a ver si ya apareció por acá Maynor Díaz. Por allá viene Maynor Díaz y viene también Robert Arias. Mientras saltan los equipos a la cancha también, viene Luis Miguel Valle, que es otro de los integrantes de la suplencia del conjunto de universitarios. Ahí se va a saludar Maynor justamente con Marvin y con Walter Centeno, lo que por dicha se estila en el fútbol también, saludarse con el cuerpo técnico del otro equipo. Aquí está Maynor. Maynor, para saludarte y conversar, bueno, tenés la baja de Montenegro, ¿verdad? Ahora entiendo que hizo un periplo, un viaje extrañísimo para lograr regresar a Costa Rica y que por eso no lo tenés hoy. Sí, buenas noches a todos. Sí, el caso de él hizo un viaje, pues una periférica que llamamos nosotros aquí en Costa Rica para que la gente entienda. Lemar también por lesión y Olman Vargas por lesión son los que no están. Pero bueno, creo que el plantel está consciente que hay un gran partido al frente y que tenemos que estar a la altura de hoy. Supongo yo que veremos tácticamente un equipo universitario muy parecido al que vi jugando en el Rosalcordero. Sí, nosotros no cambiamos la fórmula, o por lo menos ni pensar. Yo creo que uno tiene que llegar a jugar fútbol a la cancha que va y hoy intentaremos jugar en un estadio muy bonito como el Zapriza contra un gran equipo. Y administrativamente ya todo más tranquilo porque te conocemos, el temperamento y obviamente cuando tenés que hablar, hablas, pero ya está todo más tranquilo. Sí, sí, gracias al señor, todo muy tranquilo y yo siempre he puesto todo en manos de él. Gracias, Amai. Con gusto. Bueno, ahí teníamos entonces a Amai Nordías. Vamos a recordar los suplentes del equipo universitario. Estos son los suplentes. José Pablo Pérez, también Esteban Marín, Luis Miguel Valle, Bernie Scott, José Córdoba, Miguel Marín y Daniel Quiroz para este equipo que tiene a muchos jugadores experimentados, el conjunto de universitarios. Y vamos a presentarles también los suplentes del deportivo Zapriza. El Zapriza que presenta una alineación con 5 o 6 variantes con respecto a la que vimos el miércoles anterior. Dejen el banquillo Alejandro Gómez. También se queda en el banquillo Justin Salinas, Jake Elmedina, también se queda Marvin Angulo, se queda Byron Bonilla, Rutz Elmora, Manfred Ugalde, que recordemos estaría viajando el próximo lunes para las pasantías ya anunciadas. Ahí están los jugadores del Zapriza y de universitarios formados y vamos a ir a la parte alta del estadio Ricardo Zapriza y Má, donde se encuentra Claudio Fabián Sicha y nuestro narrador de esta noche, Don Daniel Quiroz, bueno, con las formaciones de los equipos. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos los amigos televidentes acá en su teletica Canal 7, el cuadro del Deportivo Zapriza, que llega a la cancha con el guardameta Kevin Nebriseño con el número 1, Giancarlo Agüero con el número 5, Johan Venegas con el número 7, Randall Leal con el 8, David Ramírez con el número 9, Michael Barrantes con el 11, el capitán Jonathan Martínez con el número 15, Jordan Edmín 23, Wander Zúñiga con el 24, Alexander Robinson 32, y Aubrey David con el número 52, el equipo de Qualter, el paté centeno esta noche, acá en San Juan de Tibás, frente a universitarios, que llega con Ryan Morales a la cancha, el guardameta con el 1, René Miranda con el número 2, con el número 3, Cristian Montero, José Leiva con el 6, Anthony Contreras con el número 7, Fabián Oviedo 12, Michael Frotto con el 15, Kevin Sancho 17, Johnny Acosta con el número 20, Justin Salas con el 27, y Diego Estrada con el número 30, ese es el equipo de Minor Díaz, la U Universitarios, esta noche con el central, en el campo ya lo observa en pantalla, el señor Henry Bejarán, hombre de experiencia en el referato nacional, asistido por Rafael Andrade, Dani Soho, y Cristian Hernández, como el cuarto árbitro, secretario arbitral, esta noche acá en San Juan de Tibás, homenaje, todo lo que usted nos cuenta, nos relata. Sí, los niños que ustedes observan, que caminan allá hacia el centro de la cancha, forman parte de las escuelas de fútbol del Deportivo Zapriza, que son muchas alrededor de todo el país, y que en realidad significan la base de este equipo, ellos son los homenajeados, obviamente representando a todos los niños de las escuelas de fútbol del Deportivo Zapriza, ellos son los encargados de recibir el homenaje, en esta preciosa noche, aquí en el estadio Ricardo Zapriza. Bueno, vamos a aprovechar porque todavía me parece que el encuentro se va a retrasar por algunos, o no va a iniciar, Daniel, se va por algunos minutos a retrasar. Aquí tenemos a Daniel, quiero siempre, siempre gozamos con tu nombre, porque vos sabes que nuestro narrador se llama igual, ¿verdad? A vos también te bromean con eso, ¿no? A veces. ¿No te ponen a narrar? ¿Ah? ¿No te ponen a narrar? Ah, no, no. Bueno, hoy van a, con una disposición táctica parecida, a la que usaron el Rosabal Cordero, le preguntaba eso a tu técnico, y me decía que ustedes nunca cambian, ¿no? Sí, este, nosotros, todos los partidos los vemos diferentes, creo que el profe ya, ya planteó cómo, cómo puede jugar Zapriza, ahora lo que queda es trabajar ahí en la cancha, y ojalá se mande el resultado. Gracias, Daniel. Con mucho gusto. Vamos a ir también por, un integrante de los del banquillo, del Deportivo Zapriza, porque los niños todavía, están justamente, en el, en el homenaje. Ah, bueno, aquí está, aquí está Manfred, se puede, Manfred, ah, bueno, Marvin, Marvin, bueno, eso es, cuando vienen varios partidos, es así, ¿verdad? Le toca a este en el banquillo, usted sabe que es, por el asunto de la rotación, que ya impone Walter Centero. Sí, sí, buenas noches, es parte del rol, del trajín de partidos que vienen, este, en este mes, creo que, este, tenemos que estar preparados, y, y todos con ritmo de, de fútbol, para poder este, dar lo mejor de sí. Igual eso lo quita, que estos son tres puntos importantes. Sí, sí, es muy importante, necesitamos seguir ganando, para estar cerca de, de los primeros lugares, y, y seguir con la confianza, que el profesor, este, nos está. Gracias Marvin. Gracias. Bueno, ahí tenemos a Marvin Angulo también, y ahora sí estamos listos, entonces, para el encuentro, mi estimado Daniel Quiroz, aquí en Teletica. Perfecto, Octavo, gracias por todos los detalles, todo listo ya, acá en el estadio, Ricardo Zapriza. Hoy en un día, muy importante, mañana será ya, la celebración también oficial, de los 198 años de vida, independiente en nuestro país, así que el saludo, muy cordial a todos, los que han sido parte, somos, y seremos también, por mucho tiempo, esperemos en Dios, parte de la historia, de Costa Rica. Bien, la pelota ya en el centro, del terreno de juego, me va a corresponder, el movimiento de balón, al equipo universitario, buenas noches Claudio, también bienvenido, a esta transmisión Claudio. ¿Qué tal Daniel? Buenas noches para vos, un saludo cordial, a todos y todas, aquellos que nos están siguiendo, aquí por las plataformas, de Teletica Deportes, un placer estar nuevamente, aquí compartiendo con ustedes, un partido que se las trae, Zapriza, a ver si repite, rendimientos anteriores, cambió, muchos futbolistas, toda la línea defensiva, es nueva, respecto a la que jugó, partidos anteriores. Ya lo vamos a ir desmenuzando, con el correr del partido, precisamente esa variante, en zona baja, que hizo el técnico Walter, el paté centeno, está todo listo, prácticamente el señor, Henry Bejarano, el árbitro central del juego, el pito, por parte de Bejarano, y a lo que venimos, aquí en Teletica, Zapriza, y universitarios, en busca del máximo objetivo, en estos primeros, 45 minutos, la pelota en movimiento, por parte del cuadro Morado, que recupera hacia atrás, ahora con Kevin Briseño, Briseño la regala, se equivoca Briseño, había fuera de juego ya, para suerte, del guardameta, del deportivo Zapriza, tiro de esquina, también indica la asistente, ahí lo observa usted en pantalla, Claudio, se había ido el balón, pero igual, un riesgo innecesario de Briseño, cometió un error, agarrafar el portero, estaba todo anulado ya, primer minuto, le favorece a la UCR, que tiene jugadores interesantes, hizo un gran planteamiento, el partido anterior, Maynor Díaz, con su equipo, tiro de esquina, Movistar, elegí todo, que va a cobrar, precisamente Diego Estrada, movimiento en el área, sube Johnny a Costa, buscar opción, viene el centro, la pelota que no puede rebotar, a media, son Ruintain, complementando su Ander Zúñiga, que estaba randa leal, y la va a pelear, para recuperar otra vez, el equipo universitario, que tiene que tocar hacia atrás, para enfriar, dejando Reré Miranda, con el guardameta, Brian Morales, Morales que sale a topar, fuera de los 16.50, para proyectar, abriendo pelota, que pechea inmediatamente, Fabián Oviedo, entregando con Diego Estrada, Estrada para Fabián Oviedo, presión sobre Oviedo, se libra de la marca, de Maiko Barrantes, dejando para Estrada, tocaba suavecito, la pelota que no llega, recuperando ahora, el cuadro morado, perdió Maiko Barrantes, vuelven a tomar el control, para Fabián Oviedo, al costado, tiene que llegar la marca, con todo barriendo, y recuperando el balón, ganando el control, ahí, precisamente atrás, Smith, y luego, la pelota va afuera, vuelve, intentaba Venegas, llegaba a cerrar, con todo, precisamente, Justin Salinas, pasemos un poco, al Zapriza, que está jugando, como decíamos, con la línea defensiva, futbolistas, que no han venido, siendo titulares, son Smith, con Robinson Agüero, y también, con David, por el lado izquierdo, marcando, el sector izquierdo, tres volantes, Barrantes, el que repite siempre, Martínez y Venegas, como volantes interiores, arriba, Zúñiga, a perfil cambiado, con Leal, que está por izquierda, Zúñiga por derecha, y Ramírez, como centro delantero, bien, la pelota va afuera, yo sin salas, dije ahora, Zalinas, y de manos, a cobrar, el deportivo Zapriza, moviendo el balón, hacia atrás, Jordan, para el control, y manejo, desde atrás, con Giancarlo Agüero, Michael Barrante, Barrante filtrando pelota, apenas llega de cabeza, para tocar, y desviar, lo suficiente, votando el costado, el conjunto de universitarios, Aubrey David, ahora la pelota, que llegaba con Leal, Aubrey David, se equivoca, la regala, le permite recuperar, control, de Anthony Contreras, Contreras dejaba servicio, para Salas, movimiento de universitarios, van por el costado, van a meter el centro, la pelota que recupera, ahora Agüero, Giancarlo, y deja para Michael Barrantes, y Barrantes cambiando fuerte y largo, el movimiento ahora, trazo larguísimo, que va a ir a buscar David Ramírez, llega por allá David, vamos a ver que hace Ramírez, sostiene el balón, con la marca de Acosta, Ramírez, tiene que sostenerle, permite reorganizarse al cuadro de universitarios, llegar todos atrás, para establecer defensiva, Jordan con cambio larguísimo, muy fuerte, no iba a llegar Martínez, el cap se svapa a Claudio, si, bueno, está impreciso esa prisa, desde atrás, quiere salir jugando, ha agarrado ya dos o tres pases, es un cambio de frente de Smith, muy largo, Ramírez hizo un gran movimiento ofensivo, hace apenas un minuto, pero claro, después se quedó sin compañeros, replegó todo, y muy bien el equipo de universitarios, de manos, tres minutos con veinte segundos, aquí en su teletica, canal siete, siempre con usted, torneo de apertura, dos mil diecinueve, el control de los visitantes, intentaba filtrarse Anthony Contreras, robó la pelota, ahora Randa Leal, tiene que ir hacia atrás, para respaldar, entregando el esférico, con Jordan Smith, Smith dejando, con Giancarlo Agüero, Aubrey David, buscan llevar, para Maiko Barrantes, Jocan Venegas, ahora hacia atrás, tiene a Swander Zúñiga, por derecha, pegado a la banda, llega por ella Jordan Smith, en terreno universitario, control para Swander, al movimiento de Jordan, el trazo es bueno, va a llegar el centro, dos en el área, está Randa Leal, viene en servicio ahora, disparo, gol, gol, el saprisa, gol, mirada, fija, en la pantalla, de Teletica, deportes, porque cayó el gol, el movimiento de Smith, que es bueno, el centro, que saca Martínez, a la espalda de Salas, y llega para impactar, y empiar al fondo, de la cabaña, del guardameta, Brian Gorales, y en cuatro minutos, Claudio Fabián, el uno por cero, arriba Zaprisa, sobre universitarios, a quien, Teletica, deportes, es un gran gol, de Zaprisa, primero la trepada de Smith, y después la precisión, en el centro, llega vacío, Martínez a definir, no está referenciado, pero define bien, de primera intención, primera llegada, con intención, del Zaprisa, y va al partido, ya uno a cero, en cuatro minutos de juego, arriba, ya el cuadro borado, muy temprano, en esa acción, por el costado derecho, cuando ahora intentan, salir los universitarios, para recuperar la pelota, otra vez el Zaprisa, tiene que cruzarse, para el control, Antonio Contreras, se mete también, por ahí, Agüero, sí, el movimiento, fue muy bueno, el movimiento de Ramírez, al primer palo, se llevó así al defensor, y le dejó el espacio, a un Martínez, que llegó liberado, y definió muy bien, retomaba, a su Ander Zúñiga, por detrás, la marca de Contreras, retomando el esférico, el cuadro visitante, llevando rápidamente, Diego Estrada, cambió de luta, sigue Diego, intentaba sacar la marcación, ya no pudo Estrada, y toman de nuevo, los universitarios, la pelota para Diego, la presión de Jordan Smith, sobre Diego Estrada, termina dotando Smith, Dani, Claudio, y amigos televidentes, se alarga así, la cantidad de partidos, que Zapriza encuentra el gol, temprano, en el encuentro, antes del minuto 20, y eso, en otros encuentros, le ha permitido, manejarlo, ¿verdad? Sí, claro Gustavo, concuerdo, siempre el primer gol tempranero, da una tranquilidad, y un manejo diferente, que si el 0 a 0, se hace largo, es indudable, que el Zapriza, si tiene una, algo a favor, siempre, es que convierte goles, tiene con qué, y ahora una, con una iniciativa nueva, la verdad, con Smith por derecha, trepando bien, por ese sector, Sancho que largaba pelota, ahora para Anthony Contreras, tiene que llegar haciendo cobertura, y devolviendo a Alexander Robinson, y Alexander dejando con Giancarlo Agüero, Agüero ahora puede abrir con Alfred David, busca mejor salir con Alexander Robinson, por ahí está presionando, vean cómo llega a presionar la salida, Anthony Contreras, y lo hace Diego Estrada también, Agüero, Michael Barrantes, atrás Claudio dejando con Sancho, oye, está más referenciado Barrantes, verdad, está Salas ahí, relojeándolo, mirándolo de reojo, siempre y cerca del once, para que él no genere el fútbol, que generalmente hace, Randa Leal, a diferencia del juego anterior, que usted lo mencionaba acá, en el Ricardo Zapriza, sí, bueno, a diferencia de grandes, de casi todos los juegos, verdad, que Barrantes, es muy buen jugador, pero también juega muy liberado, hoy creo que ha tomado precauciones, Maynor Díaz, y ahora el movimiento, de pelota de Joe Camenegas, abre David, Giancarlo Agüero, llega Michael Barrantes, a colaborar, presiona Anthony Contreras, el balón con Briseño, Kevin, abandonando el área, para entregar, con Alexander Robinson, y Alexander, filtrando pelota, para David Ramírez, se cruza el balón, cuando iba cerrando, Johnny Acosta, sale a topar, el guardameta Brian Morales, que ya tiene un balón, en el fondo de su marco, Morales, muy tempranito, apenas en cuatro minutos, abinamos en siete con cuarenta, en la primera parte, en teletica de Portes Agüero, ganaba de cabeza, Robinson, hace lo mismo, Barrantes, tres golpes de cabeza, uno más, ahora por parte de Agüero, Sancho, logró bajarla, Diego Estrada, la presión de Robinson, ya gana Michael Barrantes, Barrantes intenta cruzar, recogen los universitarios, para Diego Estrada, Estrada observó, filtró bien el balón, pero estaba metido, ya Anthony Contreras, bandera, arriba de Dani Soco, el asistente dos, en el juego, pero el pase entre líneas, era bueno Claudio, si, encontró el espacio, Estrada, y metió un buen pase, ya estaba todo inhabilitado, un Contreras, que se mueve bien, en siete, juega sobre el último hombre, zapricista, e intenta tirar diagonales, son los morados, los que están, controlando el balón, acá en el Ricardo Zapriza, y que cantidad de horas de fútbol, tiene este equipo, verdad, entre Christian Montero, Johnny Acosta, Kevin Sancho, Diego Estrada, por ejemplo, que cantidad de horas de fútbol, y jugadores de mucha experiencia, ya de mucho bagaje, mucho rato de andar, en el fútbol nacional, Aubrey David, se la entregaba Jordan Smith, David, para Joe Camenegas, dio el movimiento de Randall, pero sale también adelantado, de acuerdo a lo que dice, el asistente, el señor, Rafael Andrade, en el movimiento, ya despegaba, Randall, Leal, si, la principal virtud, virtud de Leal, una de las principales, es la velocidad, ahí fue bien habilitado, pero estaba en posición adelantada, y de nuevo ahora, intentando el cuadro visitante, manejo por parte de Contreras, Giancarlo Agüero, con presión, el balón contactó a Contreras, será para el deportivo Zapriza, Aubrey David, de vuelta al terreno de juego, en la titular, esta noche, Aubrey David, y ahora es Alexander Robinson, Robinson arriba, recortando atrás Miranda, vuelven a buscar otra vez, los morados, Johan Benegas, la apertura es buena para Swander, Zúñiga, la tiene Swander, cruzando frontera, moviéndose ya, en terreno, de universitarios, el curso es bueno en diagonal, Diego Ramírez, le pecó de seguido, venía cerrando también, ahí en el movimiento, Johan Benegas, la intención es buena, de Zapriza, estuvo cerca el cuadro morado, si, quien origina todo, Michael Barrantes, con un pase raso, habilitando a Zúñiga, este la hace bien, verdad, perfil cambiado, habilita muy bien el movimiento de Ramírez, que después, hace lo que hace cualquier 9, gira y remata el arco, perdió la noción del mismo, y la pelea de David, no pudo recuperar David, luego termina bajando con falta, Leiva, le levanto la mano, para darles el primer dato claro del partido, cuéntenos, balance de Zapriza ante universitarios, como local, en los últimos 12 años, se han disputado, o han disputado entre ellos, 19 juegos, 17 triunfos para el Zapriza, un empate, y una victoria, nada más, para el equipo de universitarios, que, pues ha cambiado de, de nombre, verdad, si nos ponemos estrictos, que use él, y todo esto, pero bueno, sigamos, 42 goles para Zapriza, y 11 goles para el equipo, de universitarios, 43 goles para Zapriza, y 11 para el equipo de universitarios, el dato claro, claro que sí, y ahora Beliseño, se recuesta, cae con el balón a control, y las salidas, de Alexander Robinson, Robinson, Rander Zúñiga, le presionaba Sancho, Jonathan Martínez, abre el costado, Randa Leal, la baja, la pone sobre Graman, toca para Michael Barrantes, Michael, Barrantes, Randa Leal, ahora, abriendo para Jonathan Martínez, dejó pasar Martínez, desvalaba Jonathan, perdió el esférico, recuperando, y llevando al frente, Fabián Oviedo, la marca por detrás, ahora, de Barrantes, comete falta sobre Oviedo, y ese Jonathan Martínez, es otro, con respecto al que vimos, cuando llegó aquí a Zapriza, con bastante peso menos, bueno acá, es importante también eso, que los jugadores estén en forma, para poder afrontar la responsabilidad, de jugar en equipos, que son importantes, y hay que demostrarlo día a día, y observamos la acción, en donde había fuera de juego, por parte de Randa Leal, que había marcado, y señalado el asistente, cuando toma control Zapriza, la pone abajo Barrantes, para David Ramírez, que ayuda ahí en zona media, para recoger, recoyó a Benegas, Benegas, ahora tiene que extenderse Benegas, la marca de José Leiva, Randa Leal, quitándose la marcación Leal, del movimiento de Swander, Zúñiga, el servicio, era bueno para Swander, tiene que salir, Brian Morales, se queda con ella, el guardameta, pero Zapriza está encontrando, espacios entre líneas, se siente muy cómodo Leal, por izquierda, lo propio Zúñiga, por derecha, están siendo bien habilitados, y desde ahí, generan situaciones, Diego Estrada, y ahora Robinson, impactando, al Diego Estrada, y la primera que aparece, así es, la primera tarjeta amarilla, para el número 32, del Zapriza, Alexander Robinson, eso, la falta fue sobre Estrada, que ya se recupera, sale muy lejos Robinson, de su zona, verdad, la zona del central, está prácticamente, pasando la mitad de la cancha, rompe demasiado, sí, sí, llega tardísimo, le pega las dos piernas, está bien sacada la tarjeta, Largaron ahora, para Fabián Oviedo, no va a alcanzar, Oviedo, lleva Jordan Smith, también, a resguardar, por aquello, y ahora conduce, el Zapriza, con Giancarlo Agüero, Agüero, para Aubrey David, la presión de universitarios, es la misma, dos al frente, y a los costados, obligan a retroceder, con Briseño, y Briseño, apertura, para Alexander Robinson, Robinson, al frente, para Martínez, la graba Kevin Sancho, la pechean, y la pone abajo, Leyva, dejando para Justin Salas, Salas ahora, con Fabián Oviedo, Oviedo más atrás, con el capitán, Christian Montero, deja presionar, David Ramírez, Montero para Johnny Acosta, Acosta de salida, ahora con Salas, intenta con Montero, ya no puede, la presión del Zapriza, también, que hereda su, resultado, su consecuencia, y es de manos, para Jordan Gamir, recuperó el Zapriza, con Alexander Robinson, otra vez para empezar, a darle movimiento, a rotar esa pelota, en el terreno de juego, y buscar espacios, hacia el marco, del guardameta Morales, Jordan Smith, Smith al frente, de barrida Kevin Sancho, recorta apenas a tiempo, ya yo, Javier Vega se mostraba, y este es Fabián Oviedo, José Leibar, regresa ahora, para Christian Montero, este gobierna, y toca hacia atrás, con el guardameta Morales, Ryan, trazó largo, Robinson, cabecea abajo, Michael Barrantes, Viltra Duena, la tiene Martínez, puede extender, servicio a costal, la oportunidad para disparar, sacó la marca, ¡Gol! 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 ¡Tercera prisa! Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol Buena acción individual por parte de David Ramírez Cuando se le entregaban aquí saca Yoni Acosta En el camino, la putea y el punto de la cabaña del guardameta Morales Claudio Fabián, el 2 por 0 en el marcador Muy temprano, 14 minutos Claudio Sí, bueno, los espacios que consigue esa prisa ganar Detrás de la espalda de Leiva es lo que está aprovechando Otro pase filtrado entre líneas El buen control de Martínez y la posterior habilitación Pero después hace todo bien Ramírez Incluso la definición No tiene el recorrido de la pierna Que hace la puntera fuerte al palo largo Y por el 2 a 0 Merecido de un zaprisa que presiona Juega y es contundente Muy contundente en el partido Desde atrás ahora Montero Deja largo Montero Llegaba Contreras La pelea de Carlos Agüero Recuperando para Maiko Bernantes Y ahora Yoca Menegas ¿Y cómo se vive todo abajo? Ahí a ras de gramilla Don Gustavo López Cárcamo Muy parecido a lo que vivíamos el miércoles anterior Walter Centeno tratando de mantener la intensidad de juego de sus futbolistas ¿Verdad? Que no se confían por el hecho de ir con ventana del marcador tan temprano Y ahora la pelota que le quedaba Yoca Menegas en el camino Luego aparecía a la espalda del mismo Menegas Y el guardameta Morales que tuvo que ir a recoger Claudio Sí, se juntaron las dos cosas Los problemas que tiene la UC Perdón, universitarios para salir Y la buena presión del Zapriza Si no saltea líneas de presión universitario Se le va a complicar Porque está presionando muy bien Zapriza De mitad de cancha para adelante Priseño dejando con Giancarlo Agüero Salida de los norados Aubrey David Presión de Antonio Contreras David Le bajaron con falta a Aubrey Y el mismo jugador, el caribeño, la pone en movimiento para Agüero Regaló, se equivocó con Diego Estrada Grave error Va Estrada en el área Disparo Y el balón se escapa Cerca al cuadro universitarios Bueno, 16 minutos El porcentaje de errores en salida ha sido muy alto Primero fue Briseño Que ya la jugada estaba inhabilitada Y ahora Agüero Un pase quiere meter Y lo que hace es habilitar al centro del anterior rival Esta es la anterior que no se da cuenta Y Yoca Menegas que el balón le quedó atrás La gente se impacientaba El pressing de Zapriza fue bueno Pero la salida de universitarios mala Y esta es la que estábamos hablando recién Creo que resuelve mal ahí Porque juega para su pierna inhábil Estrada Se va para la derecha Después no define bien Y ahora le venían también dobleteando la marca Cerrándole el espacio Filtrándolo en Zapriza Y el balón terminó realizando viaje A un costado del marco Defendido por Briseño Escapando Es Alexander Robinson Ahora para el equipo morado 17 con 20 Entre el Vica Deportes Yoca Menegas Se muestra por otro sector Cambió por derecha Swander Zúñiga Tenido poca presencia Swander Ahora acompaña Abrieron Está para el tercero Está para el tercero Palo Swander Gol 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 ¡Sapriza! Gol ¡Sapriza! Gol ¡Sapriza! 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 Y de los trazos de Barrantes ¿Qué me dice Claudio? Y bueno Eso es pan de cada día Por suerte para nosotros Nos dedicamos por el buen juego del once Casi siempre cuando venimos aquí a Tibazo Casi siempre que presencemos un partido de Zapriza Ahí está Barrantes ganando también de cabeza Para evitar el trasiego de balón Que consigue ya el cuadro universitario Sacostado Sacó la marca de Jordan Smith Cuando intentaba ahí habilitarse En el movimiento Michael Sopriza Pero se termina escapando del esférico Cuando aquí está el primero Como llegó Claudio Sí, buen centro Muy buen centro de Smith Mejor definición de Martínez De primera intención fuerte Es una pelota difícil para el definidor Lo hace bien Martínez Se le va por entre dos brazos a Morales Ese era el uno a cero Una buena jugada El minuto cuatro de partido Así se empezó a abrir la senda Y está Walter Centeno La senda que de momento ya en veintiún minutos Prácticamente a la mitad del camino En Teletica Deportes Tiene al Zapriza ganando tres doles por cero Ese era el primero Ya le vamos a mostrar más adelante también El segundo para que lo recuerden O lo vea si usted Llegó tarde esta transmisión Aquí en su Teletica La marca de Aubrey Davidson Falta Sobre Fabián Oviedo Y el cobro es inmediato También de universitarios Ahora Salas Dos sin Salas Recuperó Barrantes Randal Leal Leal vuelve a tomar el control Sigue en diagonal con velocidad Randal Proyecta de buena manera Buena oportunidad Pero estaba bandera arriba ya Indicando el fuera de juego En el movimiento ahí de David Ramírez Bueno y cuando arranca Leal A perfil cambiado Cuando arranca Zúñiga En el inicio de la jugada Hacen un descalabro La defensa de universitarios Que no tienen referencias de marca Después se mueve bien Ramírez Buscando con el último hombre Perfilarse Esta vez estaba inhabilitado el 9 Acosta dejando Chónico Morales y Brian Morales Para desalojar Lo intenta al costado Con Kevin Sancho Sancho mete al frente Wander Zúñiga Optó por dejar más atrás Con el guardameta Para tranquilizar Y empezar a armonizar Ofensiva desde atrás Aparece muy poco estrada El fútbol le pasa por encima Por arriba El balón No la toca el 30 Y lo reciente claramente Universitarios Que no tiene un juego colectivo Digamos no hay asociaciones No hay sociedades En el campo de juego Aubrey David Rolanda Leal Marca de Salas Colpea Justin Vuelve al control del Zapri Se inmediato cobra Con Jonathan Martínez Para Aubrey David Martínez ahora Con Giancarlo Agüero Barrantes Deme la dice Barrantes Esta vez se equivoca Tres dedos Entregando el balón Recuperando Michael Soto Soto la apertura La llegada de su compañero Fabián Oviedo Le queda otra vez a Michael Soto No tiene Soto Vamos a ver que hace Soto Tiene que sostener Se le mueve Sobiado al costado Con la marca de Aubrey David Termina cayendo Fabián Y el de puerta dice El señor El central de Jaral Y va a ingresar el número 77 Bernie Scott En el equipo visitante En primer variante ya de Minor Díaz No me llevaría la atención Que pasara a línea de 5 Para contener un poco Quizá tome a Miranda Un poco más por dentro Y pase con Bernie Jugándose ese sector derecho Está muy permeable La defensa de universitarios Sería una alternativa Para evitar que se siga complicando Como ahorita va Con Swander Sónica al control Venetra Swander Va hasta el fondo Adelantó Pasa hacia atrás Y el rebote inmediato Ahí de Acosta Cuando el balón llegaba Tenía ruta para buscar a Joja Menegas Ahora presiona a Miranda Leal Vuelve a ganar La tiene Leal Sacendoso y trabajador Real en el terreno de juego Lo hemos visto moviéndose Por todo el terreno de juego De lado a lado Rescató a Aubrey David Evitando que abandone Michael Barrantes Ahora Barrantes Vuelve con Aubrey David David atrás Ya Carlos Agüero Sacaba la marca de Anthony Contreras Y la falta de Contreras Tiro libre Se va a ir el número 15 Que es Michael Soto Y el equipo de universitarios ¿Cuánto sí lo autoriza y dejará? Muy bien Soto está jugando con un extremo Con un volante por fuera Y ahora Joja Menegas Dejando para Darry Ramírez En el toque de cabeza de Montero Cristian llega primero Y devuelve con el portero Morales Brian Ahora busca montar salida Josin Salas Viene Salas Barrantes robó Le quitó la pelota Va Michael Barrantes Va Zapriza Se anima a rematar Disparo El rebote le quedó Está para el cuarto Y el guardameta logra tapar Ya estaba bandera arriba No cuenta la acción Pero llega Val Zapriza Buscando Claudio Bueno, mientras hace la variante Gustavo Ahí está la variante El 7-7 Que es Bernie Scott Otro hombre de experiencia Y Michael Soto Con el 15 El que se va Mi estimado Claudio Javier Gracias Gustavo Bueno, déjame comentar Lo de Barrantes Es llover sobremojado Quizás es reiterativo Perdóneme por redundar siempre Con el señor Barrantes Pero hay que ponerlo en formol Después de cada partido Y disfrutarlo Tiene 35 o 36 años Pero juega con un pibe de 25 Bueno, ahora saltando que está Si no, que Minor Díaz ahí agarró a su jugador a Michael Soto Porque no es bonito Supongo yo Que lo saquen al minuto 25 Que el equipo vaya perdiendo Como va perdiendo la U Y él puede sentir algo de responsabilidad Me pareció bien el gesto de Minor Díaz No, Soto era el que estaba más acucioso Moviéndose por el ataque Tratando de presionar Creo que la entrada de Scott Es más para contener Scott es más de traba Que un Soto Que es un delantero De venido a volante Errá con eso Contener un poco más Al embate esa presión Ahora es Johan Menejas Aubrey David David, Randa Leal Pivoteando la pelota Para Johan Menejas Y Menejas con Aubrey David Ya tiene David Giancarlo Agüero A veces el resultado El marcador que se está teniendo Ya de tres goles por cero No deja de presionar al frente Vean como llega a presionar El equipo universitario Hasta Christian Montero Iba a presionar ahí al frente Y ahora la pelota suelta Que le va a quedar A control a Jonathan Martínez Se pasó de izquierda También por derecha Jonathan Pone abajo El movimiento de Ramírez Se extiende servicio Para Jordan Smith Va subiendo el spin Está en el área Smith Vamos a ver qué pasa Dos en el área El servicio que buscaba Benegas Pero le pega muy por debajo Termina tomando altura Y lo supera La jugada fue buena La terminó bastante mal Smith La jugada pedía un centro atrás Más medido No tuvo el control de la fuerza Swander Zúñiga Ahora le pegó Swander la pelota Le queda ahí a Johnny Acosta Termina limpiando Johnny Cuando llegaba ya Randa Leal a la presión Contrera no puede Recuperando Giancarlo Agüero Aubrey David Vuelve a abrir Vuelve a abrir Para Joca Benegas Ya se ve Benegas Toca el cortito Para Hernanda Leal Que se vuelve a mostrar Siempre se devuelve Para que le den el balón Y extiende Pivotea a Hernanda Leal No se queda estático Lo de Leal y Zúñiga Parece que tuviesen una marcha Más que el resto Fue en la otra velocidad Y con balón dominado Están muy bien los dos Alexander Robinson Giancarlo Agüero Ramírez Que aparece también ahí en escena Para hacer el pivoteo Para empezar a coordinar El manar ofensiva Michael Barrantes Alexander Robinson En vertical en servicio No puede dominarlo Soanders Se le escapan Le presionaba también Fabián Oviedo Este de nuevo Zapriza Aunque su entrenador Diga que no Que siempre han jugado lo mismo Este es un Zapriza Como recargado Renovado Alterna el buen juego En corto Con la verticalidad Y la contundencia Este es el gol de Ramírez El que hablábamos No tiene recorrido en la pierna Tac Puntazo Fútbol sala Ahí Pin Al palo largo Y a cobrar A celebrar Rubián Ramírez El pin es nuevo El tac si estaba Bueno y es que vean Los últimos partidos De Zapriza Porque lo que dice Claudio Pues si Pero es que Y vos lo sabes mejor que nada De Claudio El gol El gol genera una gran confianza Zapriza Aquí el 24 de 7 Le ganó 3 a 0 A Férez Celedón El 4 del 8 Zapriza Le ganó 4 a 1 A Guadalupe El 14 del 8 Zapriza Le ganó 4 a 0 El 8 al 9 Zapriza Le ganó a Grecia 6 a 0 En el Nacional Y el miércoles anterior Zapriza Le ganó 3 a 1 A San Carlos Si ustedes cuentan los goles Es una cantidad de goles Bastante buena Para el equipo Cuadro Morado En los últimos encuentros Totalmente Estavo Así que Logra eficiencia El cuadro Morado Principalmente cuando está Jugando acá de casa Sin moviar Ese resultado 6 a 0 Frente a Grecia En el Estadio Nacional Como bien usted lo mencionaba Gustavo Ahora la mano Que indicó el central Estaba muy cerca Bejarano La pelota se va a poner En movimiento Y ahora es Briseño El guardameta Desde atrás Kevin Imagínate que son 20 goles En 5 partidos Promedio De 4 Un muy buen promedio Ahora Diego Estrada Intenta jugar con ella La pone abajo Pero se anima a rematar Desarmado totalmente Las ideas Ahí el Diego Estrada En claro Duplicamos tus recargas Desde 2000 colores Y tu bono rinda Igual que tu saldo Para hablar Mensajear Y navegar Y mucho más Claro que sí Giancarlo Agüero Con control de balón 29 minutos Aquí en su teletica Canal 7 Siempre con usted 3 por 0 Zapriza ganando Swander No pudo en el dominio Sancho Kevin Recuperando Kevin Cursa frontera Luego Swander Le aplica La presión Se la gana La estrella para Jordan En mid Barrantes Que la tiene calcada Sabe que por ahí Se mueve Randa Le hay servicios para él Tiene que llegar en cobertura René Miranda Y vota René Dani Aquí hay tres estadísticas Interesantes también Por ejemplo En que minuto logra Los goles Zapriza Que Zapriza antes Era reconocido Por la Zapriora Por anotar En los últimos minutos Bueno Del primer minuto Al 15 Zapriza ha anotado Siete tantos Del 15 al 33 Del 30 al 45 6 Del 45 al 64 Igual del 60 al 75 Y del 75 al 90 Claramente anota más Del 0 al 15 Donde lleva Siete goles Y del 0 al 30 Lleva Diez goles Si en los primeros minutos De los partidos Y en la primera parte Lleva 16 Así que Eso habla mucho Si en los primeros minutos De los partidos Es donde está encontrando Los espacios Zapriza Pareciera que encuentra Todavía a los equipos rivales Sin acomodarse Cuando va Llocan Venegas Venegas en el área Pasa hacia atrás Le permite llegar A retomar el control Organizar salida Otra vez El cuadro universitario Con Johnny Acosa Que se cruzaban Luego perdieron la pelota Jordan La va a pelear Jordan Michael Barrantes Le va a pegar Barrantes Intenta acomodarse Barrantes Se le cruza La marca Le comete Falta en acción El jugador Salas Tiro libre Que pertenece al deportivo Zapriza En buena ubicación Claudio Bueno continúa Zapriza ganando Todas las facetas del juego Salvo alguna distracción En salida Después ha tenido un juego Para 8 o 10 puntos Acá está otra vez De Barrantes En otra cualidad Encarando Salas no lo puede parar Tiene que derribarlo Empujarlo Una situación propicia Clara Para el mismo 11 El zurdo Intentar Patear directo También está Venegas Que tiene sus credenciales Ahí está precisamente Colocando la pelota Michael Barrantes Es una muy buena Locación Que tiene esa pelota Para terminar De buscar El fondo de las redes Deportamento Morales Que algo tiene en pantalla Acomodo a sus compañeros Pone 4 5 jugadores De frente Se insertan por ahí También donde Zapriza David Ramírez Y Martínez Como para estorbar 22 metros La distancia Y la oportunidad Que tiene esa prisa Usted la vive Aquí en Teletica Vamos a ver Si consigue marcar Está Johan Venegas Y Michael Barrantes Va a ser Barrantes La pelota quedó En la barrera Rebotaron Jordan Smith Y ahora intenta Despojarse de la marca De Fabián Oviedo Smith Y el reclamo De la afición Porque primero Le desplaza Oviedo Y luego Jordan Le repite la dosis La afición es barrio El barrio El barrio que es Disputamos el barrio Hombro con hombro Fuerte Smith lo desparramó Al rival El árbitro entendió Que fue adrede Que fue directo acá Primero recibe Smith Aguanta Ahora van los dos A buscar fuerte Tac Como en el barrio Para mí no pasó nada Estoy con la afición Y ahora el trazo de salida Que tiene la culpa Jordan De que la diferencia física Entre ellos sea tan amplia Si no Los dos fueron fuertes Leales Viriles A buscar el balón El árbitro no lo interpretó así Y ya la había aplicado Primero Fabián Oviedo Y luego lo hace Jordan Smith Cuando va a Contreras Anthony hasta el fondo Oportunidad Intenta sacar centro Lo consigue el guardameta Briseño Sale a topar Kevin Y se quedó con la pelota Kevin Briseño Que termina presentido en acción Hay intentos esporádicos De universitarios De meterse en el partido De pisar en el rival Hace un rato Estrada Toma una decisión De rematar Muy errado Y ahora es Contreras Que está solo en el ataque Está como descafeinado El ataque de universitarios ¿Verdad? No tiene fuerza Y Zapriza controla Casi todas las facetas del juego Por no decirlas todas Para los que me preguntan Por Manfred Aquí está sentado En el banquillo Lo decíamos al principio Y mañana sale Rumbo a Lisboa Perfecto Si nos siguen El extranjero Tiene que salir del país Así como lo hace Ugalde Recuerde que todos los partidos Que jueguen de local Zapriza Alacuelense Pérez Celedón Cartaginés Y Herediano Así como ese El martes Entre Alacuelense Y Limón Usted lo puede ver En TDMASCR.com O en su celular Descargando el app De TDMAS Ese también De Cartaginés Y Caral Del miércoles A las 8 Usted lo puede ver En TDMASCR.com O descargando el app De TDMAS En su celular Lleve la emoción Del fútbol nacional A donde quiera Que vaya con TDMAS Briseño vuelve a poner Otra vez a moverse El balón Alexander Robinson Jordan Gaspin 33 minutos Pase largo Para Randa Leal De cabeza rebotando René Miranda La baja La pone Montero Le venía la presión De Martínez Entregó para Jocin Salas Salas ahora Con José Leiva Leiva con presión De Jocan Venegas Más hacia atrás Con su capitán Cristian Montero Inmediatamente Va por ella Leiva De nuevo José Leiva Ahora para Kevin Sancho Fabián Oviedo Vuelve para Kevin Sancho Sancho Vio el movimiento De su compañero Intenta filtrar Rebotó Alexander Robinson Martínez Para Swander Zúñiga Swander de vuelta Otra vez para Jonathan Martínez Y no va a alcanzar Corre más rápido El balón Que Jonathan Martínez Kevin Sancho Poniendo a jugar Otra vez Desde atrás Para organizar Y empezar a administrar El balón Con Johnny Acosta Johnny Aubrey David Robando la espalda Martínez Oportunidad ahora Sacó la marca Va a salir disparo Ahora potente palo Y el balón Revienta en el palo Cuando David Ramírez Se abría el espacio Para impactar Cerca estuvo el Zapriza Si nos quedamos Con la gran jugada Del remate Perdón Si Pero Ramírez Cuando ahora va a la contra Rápidamente Scott Llevando el servicio Perdi Scott Intenta Scott Filtrar Marca de Barrantes Afuera el balón Que pertenece Universitario Ahora si Cuando venía la contra Universitario Primero bien Ramírez Pero lo mejor David en la presión Scott Y la marca Sobre Bernie Scott Tiro de esquina Señala al central Pertenece a Universitario ¿Y por qué digo esto? Porque la presión De David Hace que Ramírez Después reciba Se genera el espacio Remata fuerte Potente Acá lo vemos El parante derecho Le dice que no A un Ramírez Que está encendido Inspirado en el partido Tiro de esquina Movistar Elegí todo Que pertenece Al cuadro Universitario Se centró Va al primer palo Intenta va De cabeza Reboto Jordan El control del Zapriza Nuevamente para montar Ofensiva Mientras intenta Devolverse para organizarse Ya en defensa Ya bajó a Costa Hay cuatro Contrates en ofensiva Se suma también En el movimiento Alexander Robinson Para el Zapriza Jonathan Martínez La pelota de vuelta Para Martínez Le permite salir a Brian Niva Soltando El balón Salas Dani permítame Para ofrecerle El segundo dato Claro del partido Que tiene que ver Con David Ramírez Los cinco Máximos goleadores Activos del Zapriza Ante Universitarios Marvin Angulo Que está en el banquillo Le ha hecho siete goles Al equipo de Universitarios David Ramírez Con el de hoy Llega a cuarenta goles Con el Zapriza Y llega a seis Cuando enfrentan Al equipo de Universitarios Mariano Torres cuatro Johan Menegas tres Y Michael Barrantes tres Tanto claro Claro que sí Recuperó la pelota Luis David En una acción ahí De disputa Que ya le superaba Antonio Contreras Muy bien Contreras Juega bien Contreras Quiero verla de vuelta Para mí le atraviesa El brazo David Y puede ser Jugada de penales Muy buena de Contreras Por un lado Por otro Acá lo viene manoteando Lo manotea Lo manotea Lo manotea Y sí Lo desestabiliza El delantero Que después se deja caer Y al final El árbitro entiende De que no hay falta Entonces tengo mis dudas Al respecto Que fue difícil Porque no lo deja De sostener el hombro Prácticamente En algún momento En el área Y eso te va fregando Viste Daniel Cuando querés arrancar Lo podés Lo podés Hasta que bueno Te dejas caer El árbitro no lo interpreta así Tendremos también El análisis de Ramón Luis Méndez A medio tiempo Para que De manera más Precisa Ramón Luis Méndez Nos pueda Iluminar ahí Con su conocimiento El servicio va al costado A ver A buscar Contreras Antonín Pero estaba fuera de juego Vos sabés que Ramón Luis Es el especialista Es el que sabe Yo me pongo en el lugar De Contreras en este caso Y para mí Sí es sujeto En el área Ahí tenemos la imagen Del momento en que Está llegando también La antorcha ya A la ciudad de Cartago Como se Ya es toda una Tradición Por supuesto De muchísimos años 198 años De vida independiente Y el momento importante Ahí está el presidente De la república Don Carlos Alvarado Y la antorcha Llegando ya A la ciudad de Cartago Que compartimos con ustedes Esta imagen Del momento de la llegada Ya de la antorcha A la vieja metrópoli Mientras acá La pelota va afuera En un remate Que termina escapando Y va a ser saque de puerta Momento muy especial Y aquí la anotación Claudio Sí es el remate Y posteriormente Le queda a Zúñiga Y que remata Inició Zúñiga Esa jugada Martínez la quiere definir bien Morales Hace lo que puede Para contenerlo Después la fortuna Y la buena zurda Zúñiga pone el gol Para el Zapriza En 13 minutos Logró el Zapriza Marcar 3 goles Al minuto 4 Al 14 Y al 17 Con ese de Swander Ya sumaba 3 Zapriza Que mantiene hasta el momento En ventaja Y ahora Leiva Intenta llevarse la marca Bueno Se aplica Botando el balón Y poco a poco Universitario Se quiere meter en el juego Por lo menos equipararlo Competir mejor Estos últimos 5 minutos Ha pisado 3, 4 veces El área rival Desde el vértice Se vendrá el movimiento Para Universitario Subiendo Johnny Acosta Cristian Montero En el área Se mete Bernie Scott También Oportunidad Diego Estrada Corro de Estrada La pelota va cayendo A Brite Rebote Y ahora Salas Llegaba con el botín De frente Justin Salas Hay falta señal En central Y pusieron en movimiento Inmediato Los zaprisistas Intentaban con David Ramírez Llegó el recorte La cobertura René Miranda Enviando afuera El costado Va a ser de manos Ya nos aproximamos A los 40 minutos De esta primera parte En Teletica Deportes Bueno Llegamos 40 minutos Y en los primeros 15 17 minutos Zapriza pegó 3 golpes Que han sido letales O han dado Un sismo importante En universitarios Que tuvo un plan De juego establecido Pero claro Se vio muy superado En los primeros 20 minutos Jordan Smith Se quita la marca De Fabián Oviedo Luego se aplica Leiva Recuperando José Leiva Le presionó Smith Le quedó a Sancho Para Johnny Acosta Johnny Ampliando para René Miranda Montero se abre al costado Se la solicita Se la entregan a él La tiene Montero Con la presión de Barrantes Entre capitanes Michael Barrantes Terminó recuperando el balón Controlando para el Zapriza Va al cuadro morado David Ramírez Filtrado El balón en diagonal Oportunidad La tiene Joja Menegas Evita que el balón abandone Ya luego le queda un poco larga Sancho a la marca Aún así recupera Joja Menegas Acompaña Para Swander Zúñiga Swander más hacia atrás Ahora con Jordan Smith Y Smith vuelve Para Swander Zúñiga La anterior fue una jugada De precisión Se pasó de fuerza Ramírez en el pase Si no se metía nuevamente Venegas para definir Alexander Robinson Con Aubrey David Abajo David Para Randa Leal Con la presión de Bernie Stott Vuelve con Aubrey David David de Cambio Otra vez para Jordan Smith La aplicó sobre el túnel Ahí el jugador Fabián Oviedo La ganaba Robinson Dejaba para Swander Zúñiga Se cruza en diagonal No levanta la cabeza Swander Y le permite cortar Le mete la pierna Y recupera Ahora Fabián Oviedo Para el equipo de universitarios Fabián Quita dos marcas Sostiene Observa a sus compañeros A la entrega Y la marca con falta Ahora también De David Ramírez Sobre Justin Salas Que escondía el balón No me pareció falta Sabes Daniel Que cuando controla Salas La controla mal Le queda un poco larga Y Ramírez Interpone su cuerpo Para quitar el balón Pero estaba cerca De Jarano Montero Bernie Scott Anfio de isofacto Recorte de Giancarlo Aguero Swander Zúñiga Alexander Robinson Ya en la recta final Sobre 41 minutos En Teletica Deportes Scott para el recorte Diego Estrada Tiene que buscar A quien referenciar Busca otra ruta Extiende para Sancho Que va subiendo Llega Baswander Balón dividido Johan Venegas Primero puntea Entrega para Aguero Rebote al frente Aparece a Costa En zona defensiva Y Salas Para Christian Montero Montero con Salas Resuelven ahí atrás Los universitarios Y abajo la pone Johnny Para otra vez Empezar A desarrollar Juego hacia el frente Tiene que apoyarse Y presión Con el guardameta Brian Morales Este amplio Para Costa Leyva Leyva con Johan Venegas Que marca Justin Salas Morales De vuelta para Salas Otra vez Justin Se pega al frente Diego Estrada La logra dominar Viene la presión De Robinson Diego Estrada 360 con permiso Logra sacar La marca de Alexander Luego se le cruza Suander en el camino Y resuelve Suander Con apoyo atrás Para Griseño Si bien la ayuda De Zúñiga No olvidemos que Robinson Estaba amonestado Y ahí otra vez Salió a buscar a Estrada Que tiene buen dominio De la pierna izquierda Barrantes Para David Ramírez Buena oportunidad La contra rápidamente El Zapriza El servicio es bueno Para Miranda Leal Ganaba Leal Llega la barrida Sobre Leal Hay falta Dilo libre Que pertenece al Zapriza Llega otra También de amarillo Si tarjeta amarilla Entonces para el número 2 Del equipo universitario René Miranda Con tarjeta amarilla Muy bien Ramírez De vuelta Está muy bien el 9 Controló Habilitó Y la falta llega Hacia el estiempo La barrida Leal está muy rápido Más rápido que el resto Toca antes Es barrido Bien decretada Y de haberle superado Ahí en esa acción Al defensor Muy posiblemente Estaría celebrando Saquear el cuarto gol Del partido Pero ahora viene La oportunidad Desde la táctica Fija Para el Zapriza Usted lo vive aquí En su teletica Canal 7 Vamos a ver Si aprovecha El cuadro morado Ya tuvo una Desde el otro sector Similar En posición similar Y quedó en la barrera Vamos a ver Si esta la consigue Que va hacia el marco Me parece que es toda De venegas Porque es su sector Ya ha hecho varios goles Desde ahí Acariciando por encima De la barrera Está muy bien Ramírez En el partido Se hueca a los costados Sale de la línea De defensores Y habilita a sus compañeros Buen primer tiempo del 9 Dos preventivas Entregadas ya Por el central Bejarano Una para cada equipo Cuando estamos En 44 minutos Más lo que vaya a llegar Bejarano y compañía Venegas Concentrado Metiéndose En el juego La barrera No está respetando Los 9 metros 15 Por lo menos Utilizando la tecnología Atletica Muy cerca Muy cerca La tienen Los universitarios Viene el cobro De Yoka Venegas Arriba El disparo La pelota Termina Haciendo su viaje Por encima Del alero De la cabaña Del guardameta Morales Pero no le pega bien Yoka Para la calidad Que él tiene Le pegó realmente mal Estaba muy cerca La barrera también Y ahora sale El cuadro Universitarios Marca sobre Contreras Se la quitaron Bernie Scott Va llevando Va llevando Scott Sigue Bernie Cambió de ruta Buscó el centro Pasado Oportunidad La pelota Le llegaba Muy pasada Fabián Oviedo Terminó Eso sí En tiro de esquina No pudo cerrar Oviedo Era bueno El trazo Buen contragolpe De Scott Que remata mal Muy cruzada Y creo que no la esperaba Oviedo Para definir El segundo palo Una buena llegada Del equipo visitante Listo para cobrar Fabián Oviedo Movimiento en el área Otra vez arriba Se fue Montero Se fue Yoni Costa Ahí en el área En los 150 El centro que llega El rebote de puño Del guardameta Briseño Y el árbitro central El señor Henry Vejano Ya termina El final De la primera parte Con el marcador Deportivo Zaprisa 3 Universitario 0 Con estas imágenes Nosotros nos separamos De inmediato Volvemos con más Aquí en Teletica Deportes Ya regresamos A tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presenta el resumen Del primer tiempo Bueno Zaprisa Bueno Zaprisa Ha cambiado un poco La modalidad De resolver los partidos Y lo decía bien Tavo Y para nada Es un secreto Que es el sello De la famosa Zapriora Bueno hoy Zaprisa Encuentra la solución De los partidos O al menos La posibilidad De liquidándolos Rápidamente Jonathan Martínez Apenas con 4 minutos Recibe el centro De Jordan Edwitt Y marca El primer gol Jordan Con un centro Perfecto A veces le pone Un poquito más de salsa Jordan a sus centros ¿Verdad? Aquí lo hizo bastante bien Esta de Ramírez Que tira No sé si remató O centró Solo Solo Ramírez Lo sabrá Pero el marcador Se mantenía En ese instante 1 por 0 Aquí viene Una muy buena jugada La definición De Ramírez Es estupenda Porque hace un recorte Muy bueno Y de puntazo De puntazo Envía la pelota Al fondo de las redes Dando una buena Cuota de habilidad Paciencia Saca dos defensas Y un palmo de cancha Simplemente toca la pelota Y ponía el 2 por 0 Muy temprano Repito Muy temprano Zapriza ya estaba Logrando esta ventaja De 3 por 0 Y casi que En la siguiente jugada Va a venir El tercero Primero antes Esta salida errada Que no pudo aprovechar Estrada Y en eso se recorte Hacia su pierna No hábil Que es la Derecha Aquí vemos al portero Que rechaza La pelota de izquierda Suander Zúñiga Y Zúñiga Marcaba entonces El 3 por 0 Muy pero muy rápido El Zapriza Iba sentenciando Su partido Iba liquidando El juego Y no hay duda Que con este marcador Lo que se viene De aquí en adelante Para el Zapriza Se atoja cómodo Tranquilo Para bajarle Quizás un poco La máquina Al equipo O para hacer Algunos cambios Si fuese necesario Otras llegadas más Con Branda Leal Aquí ya Ramírez Estaba adelantado Esto no contaba Pero el Zapriza Ha sido Equipo muy ofensivo Otra más Ramírez La pelota al palo Y seguía el asedio De los morados Venegas Con el tiro libre La pelota por encima Las alternativas Han sido amplias La UO ha ofrecido Poco Una jugada Polémica De Auri Davis De la que se señalaba Un penal Ya ese detalle Le tendrá Ramón Más adelante Aquí con nosotros 3 por 0 Gana el Zapriza A la misma Elanco creemos En darle más valor A tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presentó el resumen Del primer tiempo Luego de lo visual De la acción Del juego Vamos a los números Que nos dicen Los números Después de los primeros 45 minutos En Goyo Le decimos sí A todos los futboleros Goyo te presenta Las estadísticas Del primer tiempo Con lo que hemos visto Y ciertas tendencias Que imaginamos Ya están trazadas En esta En esta imagen Numérica Del primer tiempo El 3 por 0 Zapriza Que ha tenido La pelota Casi 7 minutos Más Que el equipo De universitarios Ven ustedes Ahí 18-25 Contra 11-31 De la U Los disparos Del Zapriza También En una cantidad Muy llamativa Ha logrado Disparar 9 veces El 66% De sus tiros Ha ido Directos Y el 33% De sus disparos Han terminado En gol Para el Zapriza Mientras que La U Ha hecho 2 disparos Ambos Se fueron Desviados Las faltas Están iguales 7 cada quien Pocas faltas Para la primera parte Hay un par de amarillas Para cada equipo Y Zapriza Ha marcado 12 goles En los últimos 3 juegos Del presente torneo Un universitario Recibió 11 goles En sus últimas 3 visitas Al reducto Divas En Goyo Le decimos Si a todos Los futboleros Goyo Te presentó Las estadísticas Del primer tiempo Aquí está con nosotros Ramón Luis Méndez Para que nos hable Del trabajo De Henry Bejarano Y su equipo De trabajo ¿Qué tal Ramón? Bien Jorge Y no solo eso Para aquellos Que añoran el bar Aquí tenemos Una pincelada Sobre ese famoso Aparatillo Si sirve o no Que para mi No sirve Para nada Esto sería el juego De nuestro compatriota Keylor Navas Una acción Que se invalida No por esta jugada Sino por la anterior Pero es que no Ahí fue el juego Ahí está Es evidente El pie del defensor Lo está habilitando El bar tiene que ver Esto Que está bien Ubicado en la cabeza En las manos No hay nada De tomar las manos No lo ponen Pero bueno Ese es el bar Ojo aquí Este balón Nunca salió Nunca salió Y el asistente En una forma equivocada Porque lo tapa Los tostes Lo tapa el guardameta No tiene una visión El árbitro Debe estar dentro del área Ahí para observar Esta jugada como tal Y se da una acción Totalmente Equivocada Nunca sale el balón Y pudo haber terminado En gol Luego otra de las acciones Aquí hay una Situación de fuera de juego Que le marcan A otra Que esta no está Nunca Pero es que vea La posición De los defensores Nunca hay posición De fuera de juego Y son las situaciones Que yo no sé Cómo habrá que arreglarlas Pero sí Sí tienen arreglos Que aquí no hay Simple y sencillamente La duda Ni nada No Es el error Por falta de concentración Ojo a esta acción Esto no es para Marín Vamos a ver Cómo Robinson Llega directamente A majar A golpear A patear Pero los árbitros Simple y sencillamente Ante el temor Se consola una amarilla Pea aquí Le cometen falta Al jugador de esa prisa Luego él Hace lo mismo En una pista En otra no Entonces no hay Una paridad De criterios Y esto es un penal Clarísimo Entonces la camiseta Claro Claro que sí Los dos van sujetándose Pero el primero Que empieza La sujeción Es el defensor Y simple y sencillamente Muy fácil No señalar nada Y aquí Vámonos Y esto Esto no puede ser permitido Cómo se coloca el balón En un tiro de esquina Y el árbitro A vista y paciencia Como Sin nada Gabletica presentó El análisis arbitral Ahora con 70 canales En HD gratis Al contratar tus packs De 50 y 100 megas Llama a 1177 Y envíe el modo HD Con Gabletica La pausa Y se viene el complemento Estamos en Teletica El Zapriza a la mitad Está ganando 3 por 0 Vamos a ver Qué trae el segundo tiempo Y Esta secuencia De pases Aquí está Jordan Smith Jordan Que toca Y ataca el espacio Vean ustedes Cómo Este movimiento Adentro de su Ander Zúñiga Hace que se junten Dos hombres Y que Jordan Smith Quede solo Jordan saca un centro El que Martínez Simplemente Ni siquiera tiene que Meterle fuerza Nada más tiene que tocarla Y enviarla al fondo Pero ven ustedes Esa secuencia de pases El relevo de su Ander Luego El saque De El equipo Lo baja Rubicio Y vean ustedes Son Tres toques De balón A ese espacio Desprotegido De la zona Defensiva de la U Y el Zapriza Que insistimos una vez más Y creo que esto es un detalle Que vale la pena Mencionarlo Está siendo mucho más vertical Y con tres toques de balón Y con tres toques de balón Ya está al otro lado Y aquí están Los pases escalonados Que van desarmando La defensa de la U Y aquí están Vean ustedes Cuánto espacio Primero cuántos hombres Del Zapriza Y después cuánto espacio Va generándose Para que llegue El disparo de Martínez La pelota que es rechazada Por el portero Y su Ander También solo Y con espacio Logra notar Hay muchos espacios Mucha distracción Muchos Hierros Que provocan Este Incesante ataque El Zapriza Que no solo es constante Sino que es con bastantes hombres Y que preocupa Y realmente ocupa En exceso A las defensas rivales Que no logran Encontrar el personal suficiente Ni las maneras para evitarlo Vamos de una vez El estado de Zapriza Yo imagino que Se podría venir Algún otro cambio En el equipo de la U Aquí el tema es ¿Cuál es la postura De la U ahora? Porque Maynard decía Que ellos no cambian Pero ese no cambian Ya está Atrás 0-3 Algo tendrá que cambiar Si la U quiere optar Por el partido Pero no sé Me parece que Es definitivo Si me parece que Es un equipo corto Para una reacción A ver que trae la U No y es definitivo Jorge Porque Claro no cambia Y eso lo dice Al principio del partido Incluso yo creo Que el mismo Maynard Está sorprendido Porque en tan pocos minutos La universidad Tenga tres goles Tres goles encima Ya verdad Y yo creo Que Dada las circunstancias Del partido Tal vez lo intentarán Los primeros 15 minutos Y luego ya más bien A resguardarse Porque esta es la prisa La verdad es que Está muy pero muy Efectivo Ahí salta esa prisa Y esa prisa No tendrá variantes Por lo menos En estos minutos No va a presentar variantes Pero estoy seguro Que si mantiene Obviamente Si amplía aún con más razón El marcador El marcador Después del minuto 20 Vendrán variantes Y el primer candidato A salir será Michael Barrantes Por lo que representa Y los partidos Que vienen encima Para el deportivo Zapriza Y aquí voy a aprovechar Tantas variantes en la formación Universitarios Tampoco presenta A cambio Bueno ya se viene acercando Aquí el árbitro Asistente Pero nadie viene a presentar boleta Así es que No hay variantes No hay variantes En principio En la Universidad de Costa Rica Que recordemos Ya tiene una La que hizo cerca del minuto 28 del partido Y no hay variantes Tampoco En el deportivo Zapriza Estamos listos entonces Para el inicio De esta segunda parte Don Daniel Quiroz Tubero Aquí en Teletica Gracias Gustavo Todo listo ya entonces Para la etapa de complemento Mucho Todavía por caminar Claudio Fabián Y los universitarios Tendrán que Mantener el mismo equipo El señor Maynor Díaz Solo la variante de Scott Que se realizó En la primera parte Pero tendrán que organizarse Mejor para no Ver vulnerada su cabaña De manera tan abundante Como sucedió En la primera parte Sí, bueno Indudablemente Para que universitarios Se metan en el partido Compita Deberá hacer Muchísimas cosas Que no se hizo En el primer tiempo Y dejará de hacer Muchas cosas De Zapriza Para que eso ocurra Me parece que la diferencia Entre uno y otro equipo Ha sido demasiado notoria Vamos a ver Cómo se desempeñan Los jugadores Y los equipos En este segundo tiempo Todo listo ya El señor Henry Dejarano En central Poniendo su cronómetro En cero Acá en el Ricardo Zapriza Imán Dejarano Con el control Para el arranque El pito Por parte De Dejarano Y a lo que vinimos Aquí en Teletica Zapriza Universitarios En busca del máximo objetivo En estos segundos 45 minutos El balón En movimiento Por parte De los anfitriones Y dejaba Alexander Robinson Para Jordan Para Jordan Speed Este vuelve Con Alexander Robinson Ampliando Para Aubrey David La historia Se sigue escribiendo Acá en el Ricardo Zapriza Imán Y usted es parte De ella Aquí en Teletica Te vive Esa historia Con nosotros Alexander Robinson Jordan Speed Presión Presión de Fabián Moviedo Alexander Robinson De nuevo Al control Dejando para Giancarlo Agüero Espera Conjunto Universitarios En medio Terreno de juego Llega Randa Leal También Para tocar El balón Dejando con Aubrey David Giancarlo Agüero Barrantes También se mueve Alexander Robinson Busca otra zona Para buscar Que los jugadores Universitarios Empiecen a salir De su terreno Y encontrar espacios Para filtrar ese balón Y generar ofensiva Al Deportivo Zapriza Empezar a ensamblar Ofensiva Robinson Barrantes Pase largo De Michael Barrantes Recorte ahora De Bené Miranda Bernie Scott Autoservicio Abrir David a la marca Sobre Bernie Balón suelto y dividido Llega a tomar Jonathan Martínez Y apoyo para Michael Barrantes Barrantes atrás Ahora con Giancarlo Agüero Y este otra vez Para Jordan Smith Vuelve a manejar El cuadro morado Vamos tocando pelota Para Swander Zúñiga Jordan Smith Bueno Decididamente Universitarios Espera Es un bloque Intermedio Bajo Diría yo Zapriza tiene el balón Control del juego Está moderando el ataque Así transcurren Los primeros minutos De segundo tiempo Ya no van a presionar Tan arriba Como lo hizo En la primera parte Del cuadro universitarios Ahora es Randa Leal En el manejo Randa Filtrando para David David en el área Centro hacia atrás Pelota suelta Oportunidad Intenta pegarle Le quedó a Swander Globio La botó Cerca Cerca El Zapriza Buscaba el cuarto Claudio Bueno Zapriza Atacó por la izquierda Con una subida de David Que nadie esperaba Buen centro atrás Le queda su única Creo que con el control Le queda un poco alta Después define Como puede Se le va desviado Y recuperaron Johan Venejas Venejas ahora El control de Martínez Jonathan intentaba Filtrar para Swander Acosta Recoge Con el guardameta Brian Morales Y Morales para Justin Salas Con Cristian Montero Montero René Miranda Montero Bien Salen jugando De botín a botín Acción de pared Principio básico En el fútbol La acción de pared El 1-2 Ahora es Bernie Scott Intentaba dejar Para Anthony Contreras Balón pasado Salen a topar Riseño Y vuelven a tomar Otra vez al manejo Los representantes De este equipo Del Zapriza Jordan Smith Swander Zúñiga De vuelta para Jordan Robinson Aubrey David Si bien es cierto La zona baja del Zapriza No ha sido Muy presionada Si cometió Dos, tres errores Puntuales En la primera parte Le sale De momento Este equipo del Zapriza Del Pate Que cambió Toda su zona baja Si, si, claro Lo que comentábamos Un poco en el primer tiempo Es que El tan buen funcionamiento Ofensivo del equipo Disimula a veces Algunas falencias Que muestran defensa Y ahora la pelota larga Para Fabián Oviedo Oviedo va a intentar llegar Logra salvar sobre línea La tiene Oviedo Vamos a ver que hace Intenta sacar la marca De Robinson Le vuelve a quedar Ahora hacia atrás Al manejo para Leiva Dejando balón Oportunidad Disparo Desarmado Por parte De Yustin Salas Muy lejos Y aquí la jugada Con Aubrey David Es la anterior De Davis Entra atrás Y después le queda Zúñiga Que está ya solo En el lado derecho El control le queda mal Controla mal Zúñiga Con pierna derecha Después quiere Rectificar con Zurda Acá se le va a largo Y le falta precisión Para definir una muy clara De Zapriza Al inicio del segundo tiempo Achicaba ya el guardameta Brian Morales Y colaboraba también A zona defensiva Y desaprovechaba Ahí en Zapriza Una muy muy buena opción Para iniciar La complementaria Con gol Aubrey David Randa Leal Presión de Leal O sobre Leal De Bernie Scott Lioca Menegas Con Randa Leal 1-2 Va Leal Intenta cruzarse Supera Christian Pasa hacia atrás Apenas aparece Acosta Nuevamente Para cortar Cuando el servicio Venía Pasa de la muerte Lo de Leal Es tremendo Cuando está afinado Atención Ahora el servicio Largo Tiene que llegar Griseño Cuando Contreras No puede llegar Primero Kevin Griseño Si decíamos Que lo de Leal Es tremendo Cuando sale Con balón dominado Tiene una velocidad Más que el resto Y tiene Digamos Velocidad Y precisión A la hora de tocar Porque el toca Y va a buscar Es desequilibrante Leal Cada vez que toca Acá vemos Cada vez que toma el balón Va Busca socios Y después desequilibra Constantemente Por izquierda Viviendo Un muy buen momento Randa Leal En el Deportivo Zapriza Veíamos la página También del equipo Del Nashville Al que va a ir A recalar El próximo año Randa Leal Y subían ahí Las imágenes Del gol Que marcó El juego anterior Y la asistencia Que hizo A David Ramírez Randa Leal Así que Le tienen la mira Puesta En este equipo Al que va a llegar De la MLS El Nashville Precisamente El jugador Randa Leal Aquí la acción De falta de Maiko Barrantes Y es buena ocasión Para tiro libre Con balón colgado Y sube toda la gente De la U a cabecear Los grandotes Los centrales Van todos a buscar Ese cabezazo Vamos a ver Que sucede Ahí está para cobrar Tiro libre Oportunidad que tiene Viene el cobro de estrada La pelota Cerrando Mía Dice el guardameta Briseño Sin problemas Kevin Resolviendo Briseño Ya luego no encuentra Quien referenciar Y desde atrás Mejor sale jugando Con su capitán Michael Barrantes Para que empiecen Otra vez a armonizar Barrantes Recortando Universitarios Bernie Scott Se cruzaba Leal Yoko Menegas Ahora dejando la pelota Para Leal La lleva Swander 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 La vuelve a intentar Al centro Recorte apenas a tiempo De Acosta Recuperó Con el conjunto Universitarios Vice Montero Michael Swander Recuperó Swander Zuligan Vuelve ahora Con David Ramírez Ramírez Para Michael Barrantes Se traza Abriendo el otro costado Juega de memoria Michael Increíble Ahí como habilita Entre dos jugadores Ese balón Para Jordan Smith Barrantes Sin volver a ver Nada más Recibe Y extiende Ahí va Barrantes Esta vez pone a correr Para que recoja Jordan Smith El balón escapa Smith De apoyo Con Giancarlo Agüero Al Echada Robinson Perdón Con Giancarlo Brasil Aubrey David Johan Venegas De vuelta Para Aubrey David Partidos de control Absoluto Para un Zapriza Que La gente espera más Que pueda ser el Zapriza Que alguna respuesta De la U Que está defendiendo Ahora con bloque más bajo Barrantes Intenta sacar la marca David Ramírez Hay falta de Johnny Acosta sobre Ramírez Si La disposición Del equipo visitante Ya es más Contener Esperar Cerrar espacios No recibir más goles Y a partir de ahí Intentar meterse en el partido Parece difícil ¿Verdad? Parece muy difícil Johan Menegas Aubrey David Randa Leal Aubrey Ahora con Johan Johan para Giancarlo Giancarlo para Michael Michael tiene a Lechander Y también a Aubrey Encontró espacio Encontró espacio Para entrar con Jonathan Martínez Martínez ahora Dejando Balón al cosado Para Jordan Edmid Viene abajo El centro de Jordan Edmid Que no puede sacar Va en servicio Lo votó Kevin Sancho Y la busca otra vez Jordan Edmid Recuperando atrás Para Giancarlo Agüero Más atrás Con Alexander Robinson Y el cambio Para Aubrey David Cruzando frontera Johan Menegas Otra vez Barrantes Pase largo Como con la mano Téngala Jordan Edmid Bájela Contrólela Va al frente Aplica freno El centro Que va a Daria La busca Randa Dejan pasar Llega a rebotar Miranda Y vuelve otra vez Alexander Robinson Ahora controlando La pelota Deportivo Zapriza Y no le dura Un segundo El balón Al equipo visitante Que lo recupera Solamente rechazando Lo toma otra vez El Zapriza Y vuelta a elaborar Barrantes Venegas 1-2 Centro de cambio Por derecho Otra vez con Jordan Smith va a meter servicio Viene Randa Leal David Ramírez También al cierre Johan Venegas Bernie Scott Logró bajarla Scott La ganó Bernie Intenta la salida Con Diego Estrada De Taconazo Se adorna Para llevar con Fabián Y la marca Sobre Fabián Oviedo Lo desplaza La marca Jordan Y falta Y tiro libre La intención De la voz Justamente es Intentar quitar El balón Saler rápido En contraataque Explotar espacios Lo que pasa Que la línea De volantes Estaba muy cerca De su arco Entonces cuando Quitan un balón Están a 70 80 metros Del arco rival Es difícil Tarjeta amarilla Para Michael Barrantes Por reclamar Al capitán Del deportivo Zapriza Ahí hace la seña Bejarano Que estaba hablando Estaba reclamando Y le muestran Entonces Es la amarilla Barrantes Ahí está Disgustado Barrantes Barrantes le dice Pero yo soy el capitán Yo soy el que le tengo que hablar Al árbitro Es lo que argumenta Michael Ahí se veía así Tavo precisamente Lo que usted indica En el gesto En el gesto de Michael Barrantes Que recibe la tarjeta amarilla Primera de la etapa Complementaria Y la segunda Ya en el cuadro morado Tiene una también Universitarios Con René Miranda Que está pintado de amarillo Barrantes Entrando para Martínez Aguín Fuera de juego Arriba la bandera Edani Soco El asistente Me quedan dudas Vamos a verla Porque parecía ajustada Claudio Si aquí en el vivo Me quedan dudas Perdón Veamos la repetición Otra vez Barrantes Otra vez con pierna derecha Se enojó Barrantes Y metió un pase de gol Nuevamente El juez de línea El asistente Levantó el banderín Kevin Sancho Lleva universitario Balón para Bernie Scott En el área Scott Filtró Oportunidad para Contreras Anthony la esconde Presión de Giancarlo Aguero Se atrasa Ahora Y el disparo Usted observa Muy lejos De Justin Salas Esta es la anterior Es muy fina ¿Verdad? Y se hace para la tecnología Buen pase igualmente De Barrantes Entre líneas Buscando En este caso a Martínez Que se movía bien Muy justa Ahí está El empate centeno Walter Girando indicaciones El Barrantes Con Jordan Speed Speed Alexander Robinson Michael Barrantes Aguero se abre costado Cuando Michael llega Se incierta en el centro Se convierte en uno más En la última línea E inmediatamente Se le abre Alexander Robinson A la derecha Y Giancarlo Aguero A la izquierda Dani Se va a ir Diego Estrada Para que ingrese Luis Miguel Valle Con el número 13 En el conjunto de universitarios Perfecto Octavo Sería la segunda permuta Viene el centro Ahora fuerte Para Aubrey Davis Rebotando Berni Estrada va a pelear Brenda Leal También hace lo propio En franca disputa El balón va afuera Enviado por Leal Saque de banda Y la variante Que se presenta Tavo Ahí está el 13 Luis Miguel Valle Y se va Estrada Con el número 30 Bueno el mensaje Es claro Valle volante De contención De quite De músculo Sale Estrada Que es el más pensante Dentro del once Que pone hoy Universitarios Es un mensaje Claro que Michael quiere contener Más todavía También sale Porque está lesionado Te digo Porque aquí ya le hizo Una señal Al médico Y ahí lo están Atendiendo Muy bien Y ahora lo va a pelear Contreras Anthony Sobre Giancarlo Agüero Agüero Tiene que Extender su botín Para tocar Y ir afuera El move de hizo De Contreras Se mueve bien El juvenil Juvenil Contreras Recién tuvo otro También que lo estaban Agarrando en el área Insiste El número 7 Está muy solo Le toca siempre Muy solitario Lo vimos a Terediano En el juego anterior No es fácil No es fácil Está solo ahí Como centro delantero Y a veces nos llegan ayudas Y lo vimos en el juego Frente al club sport Herediano Que transmitimos aquí En Teletica Donde Le tocaba solo Anthony Contreras Y aquí es lo mismo Para Contreras Pero tiene talento El muchacho Corre todo el partido Es esforzado Scott intenta centrar Aubrey David Reacciona tarde La pelota Tiro de esquina Pertenece Al conjunto de universitarios Va a cobrarse El tiro de esquina Movistar Elegí todo Bueno Entró Barney Scott Al partido Desde ahí empezó Con su función Verdad Que es mucho trajín De ida y vuelta Está ayudando Empujando el equipo De la U Como puede Tiro de esquina Movistar Elegí todo Va a cobrar Oviedo Viene al centro Se repliega Zapriza Tiene que llegar Puñetea Lo hace bien Que ha vivido diseño Y le va a permitir Tomar control El deportivo Zapriza Con Randa Leal Para llevar al ataque Leal encuentra el espacio Para aprietear Montero va de vuelta Para tratar de tapar Joma tres jugadores En defensa El cuadro universitario Rápidamente repliega Buen regreso Universitario Y ahora el servicio Al movimiento de Randa Leal Está en el área Que hace Leal Sofía en la pelota Busca camino Y te estaba Esco trebotas Y bajaron Prácticamente Seis, siete jugadores Y acá tenemos el panorama Y era un racimo De futbolistas De uniforme blanco Pasando la línea De la pelota Lo que tiene que hacer Cualquier equipo De fútbol moderno Lo hizo bien Esta vez Universitario Si pudo Repeler el contraataque De Zapriza Le miraron Hablando Cualquier posibilidad Que tenía El cuadro morado Joma Benegas Ahora con Michael Barrantes Barrantes Acompaña Para Giancarlo Agüero Aubrey David Vamos a llegar A 59 minutos De tiempo corrido Aquí en Teletica Deportes En su Teletica Canal 7 Siempre con usted Va Martínez Jonathan Intentaba centrar Montero en el camino El capitán Y el rebote Le va a quedar A Bernie Scott Scott Bernie Despegaba Salas A la espalda Y llega a tranquilizar Alexander Robinson Vuelve con su guardameta Briseño Y este para Alexander Robinson Si hay un control Creo que absoluto Del equipo local El Zapriza Del Deportivo Zapriza Que tiene el balón Sabe que hacer con él Es punzante Y cuando no lo tiene Lo rota De un lado hacia el otro Lo que hace Universitarios Es bloque defensivo E intentar Cerrar líneas de pase Para que el partido pase Barrantes Ahora ve el movimiento De Ramírez La pelota es buena Para Ramírez Se cruzó el diagonal Está en el área Tóca hacia atrás Quien cierra Nadie llega Le permite a Sancho Martínez venía Pero venía de lejos Y su Ander Nunca apareció Ahora enfría Y tranquiliza Montero Entregando pelota René Miranda Filtrando para Bernie Scott Abuelo También se cruza Para hacer devolución Briseño Para Michael Barrantes En solitario Barrantes Aquí el capitán Morado Para Miranda Leal Leal se cruza Por el centro Buscando otra ruta Intenta la apertura Para Jorda Genné Sancho Para el rebote Kevin Entregando ahora Con Luis Miguel Valle Y Valle Abrió el costado Va subiendo Fabián Oviedo Llega también a la marca Robinson Primero Alexander Sobre Fabián Y la falta de Oviedo Sobre Alexander Robinson Buena cobertura de Robinson La anterior de Agüero Fue igual de buena Respaldando los laterales Que a veces se abren mucho Y se van Los dos centrales Están bien hoy Respondiendo Defensivamente Robinson Barrantes Alexander Robinson Vuelve para Michael Otra vez con Alexander Ahí de frente Está presionando Leiva Ahora tienen espacio De Ariel Santana De Ariel Santana para la U De Bernie Scott Para la U Y de Quendapuro Recuerda para la U Esa fue la última victoria La primera parte Tres por cero Está ganando Zapriza Sobre universitarios Aquí en Teletica Deportes Barrantes Observa el movimiento Para Johan Venegas Venegas ahora Con Randa Leal Johan Venegas Aubrey David Michael Barrantes El aficionado De alguna manera Es impaciente Acá en el estadio Porque me imagino Que esperaban Más anotaciones Para el complemento Y de momento Ya en 62 minutos Bueno Lo que ocurre Que el universitario Está mucho más cerrado El primer tiempo Estaba más Extendido Extendido En el campo de juego Y eso Lo explotó claramente El deportivo Zapriza Aunque domina El partido Igual a Piacere A placer El local Y ahora Randa Leal Filtró para Barrantes 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 Le puede pegar Le pegó Y el balón Termina escapando Con del vio En el camino Cuando Barrantes Intentaba impactar Vencer la cabaña La Morales Bien Barrantes Otro Otra jugada Para anotarle Lo positivo al once Que ese que gesta Que hace toda la jugada Esa telaraña De toques Que hace esa prisa Bueno la culminó Bien esta vez Tiro de esquina Movistar Elegí todo Tiro de esquina Movistar Así es Elegí todo Y ahora el centro El primer palo Una espada La pelota Por parte del jugador Morado Termina escapando Cuando le hacía bien El movimiento Ahí en la acción Este es un sello De Ramírez ¿Verdad? Lo hemos visto Partidos pocos Pero Ramírez Siempre busca anticipar El primer palo Es un buen sello Que tiene el número 9 De Zapriza Inclusive le buscan Cuando los cobros De esquina vienen Ya saben que pueden Referenciar a David Ramírez Buscando el primer palo Como lo dice Claudio Este es Cristian Montero En el control Con la presión Precisamente de Ramírez Hacia atrás Con Brian Morales Ahora les con Johnny Acosta Se habría gozado Johnny Ahora referencia Luis Miguel Valle Luis Miguel Luis Miguel Cristian Montero El capitán Fabián no pudo Alexander Robinson Jordan Smith Pelota trabada Kevin Sancho Se cruza también Para tomar manejo Gobiernan Mete al frente Pero no puede Encontrar tampoco A Scott Regala con Sancho Con Kevin Briseño Perdón Y Briseño Dejando salida Ahora deportivos A prisa ya Montan los morados De nuevo el ataque El control De Jordan Smith Robinson para Michael Barrantes Barrantes, Yocamenejas Dani, los aplausos se dan porque Manfred Ugalde es el hombre que va a ingresar en el Zapriza Manfred Ugalde y también me parece que es Byron Bonilla Las variantes que ya planifica Walter el paté centeno en el compromiso Ahora traslada Miranda mete al frente, va a pelear con todo Contreras llegue Anthony peleando el balón, botaba ahí lo tienen a Anthony Contreras de los más esforzados en su labor en el terreno de juego en el equipo de Maynor Díaz es Anthony Contreras así lo hace en este torneo de apertura Jordan Smith Swander Zúñiga, vamos a ver que es Swander dos a la marca, Sancho que está por velocidad, lo logra superar, va hasta el fondo tiene que llegar barriendo y votando Cristian Montero ahí estaba el capitán universitario enviando al tiro de esquina mamita querida, como decíamos antes cuando alguien era tan rápido así o hacía algo extraordinario que rápido, que Zúñiga como controla en velocidad y lo pasó prácticamente como si estuviese parado a Sancho en el tiro de esquina Movistar elegí todo Claudio Movistar, elegí todo cuando ya son 20 minutos el cobro que se va a presentar ahí está Auri David Alexander Robinson Sancho en oportunidad viene cerrando votó el guardameta Auri David no le pudo pegar y luego el toque de Johan Menegas pero ya estaba metido en fuera de juego cerca estuvo el Zapriza nuevamente sí, muy cerca ahí a David quiso definir rápido y hizo como una jugada acrobática no le pegó bien ahí el trinitario después ya estaba todo inhabilitado porque Menegas estaba en la línea de gol veremos la reiteración acá le queda muy cerca del cuerpo y quiere hacer como una media tijera no le sale bien después el árbitro el asistente entiende que es fuera de juego controlando Fabián Oviedo universitarios ahora montando el ataque Scott Bernie meteo centro llega Robinson para recortar y enviar afuera Contreras a la espalda de Alexander Robinson se van a ir en el Zapriza Suhander Zúñiga y también David Ramírez para que ingresen Manfred Ugalde y Bayro Poniña ahí están las variantes que les acabo de detallar bien Tavo entonces Ugalde que va al terreno de juego Manfred Ugalde ese será su último partido y volverá a la acción hasta por ahí del 30 de septiembre cuando esté de vuelta Manfred Ugalde en la pasantía que va a realizar en el Pimpica y en el Atlético de Madrid ahí ingresando por David Ramírez precisamente Manfred Ugalde que lleva de 3-3 ¿verdad David? 2 minutos en el primero y segundo partido hoy de titular y lleva 3 anotaciones que ha llegado hoy jugó realmente bien hoy jugó muy bien Ramírez partido completo Zúñiga también con su destello de velocidad y Bayro Poniña que ingresa ya por Zúñiga la pelota en movimiento para universitario centro el segundo palo y va Fabián Oviedo la va a ir a pelear Jordan Smith hay falta Smith que se recuesta ahí sobre el jugador Fabián Oviedo y lo desplaza se va cerca el central Pejarano termina señalando la infracción y oportunidad que se va a presentar con balón colgado al área ahí estaba la acción parece ser un desplazamiento ¿verdad? con los brazos extiende los brazos sí, sí, lo empuja no sé qué protestas la infracción fue clara y la oportunidad que se presenta vamos a ver qué pasa usted lo vive en Teletica canal 7 siempre con usted la oportunidad para que descuente universitario viene el cobro cerrando llegaba Briseño que apenas puede raspar prácticamente el balón para el miembro al tiro de esquina ya venía Acosta cerrando bien Briseño ahí alejando el peligro y Acosta que chocaba con Johan Merejas ahí se disculpaba Johnny con Johan mientras va a cobrarse viejos conocidos muy viejos conocidos Johnny Acosta y Johan Merejas Fabián Oviedo al cobro está Johnny Acosta otra vez en el área y lo mismo que Cristian Montero Scott viene el disparo y el guardameta que reacciona Briseño cuando llegaba el cabezazo por parte de Leiva es una buena tajada de Briseño porque estaba tapado por sus compañeros buen cabezazo de Leiva mejor Briseño que cuando tiene que aparecer le da tranquilidad en esa prisa consecutivo que va a cobrar nuevamente Fabián Oviedo intenta universitarios arriba peinando yoga y va a ver a topar Baylon que ya contacta de manera oficial en el terreno de juego ampliando balón salió vamos a Ángel Calde está habilitado va Manfred va Manfred aguanta mete el centro gol 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 ¡Densaprisa! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! Porque cayó el gol, Mayron se le da a Manfred Ugaldi que llega y espera cuánto tiempo que aparezca alguien en escena. Ahí se observa y luego la entrega para que vaya Martínez a empujar entre los defensores. Dondeo Fabián y marca el cuarto acá en el Ricardo Zapriza y Má y en Teletica Deportes. Esta es la versión mejorada de Zapriza, punzante, con tres pases llega a línea de gol. Cuando todos esperábamos que Ugaldi le rompiera el arco a Morales, ¿qué hace el chico? Mete un pase tremendo para la definición de Martínez, una asistencia perfecta y después lo celebra como si fuera un gol. El chico Ugaldi que entró, primera pelota que tocó y asistió a su compañero. Doblete de Martínez en la noche, una noche casi perfecta de Zapriza. Barándola por goleada nuevamente como ya se hace costumbre en esta última etapa del equipo. Cuatro por cero el marcador y los dos tocaban pelota apenas de manera oficial en el terreno de juego. Tanto Bayron Bonilla que habilita a Ugaldi y Ugaldi que termina también extendiendo y habilitando a Jonathan Martínez. Y ya tiene doblete en el compromiso, Baranda Leal, se le van a matar y el disparo se escapa al tosado. Somos la pasión que entusiasma a billones de personas, el impulso que inspira a miles a llegar hasta donde capaz se imaginaron. Somos Coucha Football, patrocinador oficial de la serie. Ahora acción de falta de Bayron Bonilla, Tavo. Nada más para que no se asusten, Walter Centeno no está ahorita aquí en el banquillo. Pide permiso, ¿verdad? Él como ser humano tiene sus necesidades, pero suponemos. O algo fue, pero no está aquí. Perfecto, Tavo. Sí, se quedó girando indicaciones, el asistente. En el no-out del deportivo Zaprisa. Ahora Salas intenta filtrar, Justin Agüero resuelve, Aubrey David, la baja David. Ahí viene ya, Walter. Y lo contactó a Bernie Scott, Aubrey David. Le reclama a Scott, al asistente, a Rafael Andrade. Aquí vamos a observar si hubo o no contacto con Aubrey David. En realidad, no hubo contacto. Y el reclamo de Scott era por esa situación. Aubrey David. Ahora para Michael Barrantes. Barrantes con Johan Meneas. Meneas de nuevo para Michael Barrantes. Barrantes. Jordan Smith, no se mueva Jordan. La baja, la pechea. Smith metiendo el centro. Rebotando Salas, Justin. Ahora hacia atrás, el control de Jonathan Martínez. Alexander Robinson. Robinson Paraguero. Johan Venegas. Aubrey David. Alexander Robinson de nuevo. Escuche esta estadística que me envía Christian Sandoval. Entre Johnny Acosta, Christian Montero y Kevin Sancho, suman 1.161 juegos en la primera división. Lo que representa casi el 90% de los juegos que suman todos los jugadores de Zapriza esta noche. Interesante dato. Muy interesante. Y me espalda lo que dijo usted en el inicio de la transmisión. La U. Sí, la cantidad de juegos acumulados entre tantos hombres de tanta experiencia que tiene la U. que hoy, hoy no le ha funcionado. Llegó la falta, tiro libre. Y va a ser para el equipo universitarios. que va a dejar el balón ahí el señor Bejarano para que controle Luis Miguel Valle hacia atrás. El apoyo para Brian Morales. Y Morales que tiene cuatro goles ya. Darío, le van a dar oportunidad en el Zapriza a Rutzel Mora con el número 38. Rutzel Mora con el número 38. Ya le cuento de él. Y se va a ir Michael Barrantes con el número 11. Le cuento quién es Rutzel justamente para que lo tenga claro. Sí, este muchacho que le abrimos expediente, ¿verdad, Ali? Le abrimos expediente esta noche, claro. Nació el 24 de noviembre de 1999. Es decir, tiene 19 años. Procede de Puerto Viejo de Sarapiquí. Él es lateral izquierdo. Su perfil es izquierdo. Ahí está entonces. Va a ingresar en el primer equipo del Zapriza. Michael Barrantes le deja ya la cinta de capitán entonces a Alec Robinson. Y va a ingresar este muchacho, repito, que se llama Rutzel Mora. Muy bien. Tengo un tanto, ¿eh? Bueno, algunos movimientos tácticos seguramente del equipo de Centeno. Si Mora es lateral izquierdo, seguramente pasará David a jugar como central. Agüero como volante de contención. Haciendo así otra vez el equipo equilibrado. Guiándonos por lo que dice nuestro compañero. Seguramente esos serán los movimientos tácticos de un Zapriza que sigue controlando el juego. Y ya está en el terreno de juego Rutzel Mora. Que ya contacta inmediatamente. Le entrega la pelota a Mora para que empiece a tomar ya confianza en el terreno de juego. Y se inserta como usted lo decía, Claudio. Sí, efectivamente. Ya queda Agüero como jugando como contención. Como volante 5. Y el chico Mora como lateral izquierdo que es su posición habitual. Ahora saliendo Deportivo Zapriza. En claro duplicamos todas tus recargas desde 2000 colones. Además solo con claro tu bono te da lo mismo que tu saldo principal. Porque cambiamos el bono de tus recargas para que puedas hablar, mensajear y navegar mucho más. ¿Qué estás esperando? Pásate a claro ya. Claro que sí. Aplican restricciones. De salida ahora Yoka Menegas. En Zapriza. En terreno de los cuadros universitarios. Leal aplica túnel. Sobre Antónico Contreras. Nada leal. Luego extendía para Alexander Robinson. Presión sobre Robinson. Al choque a pelear con todo Sancho. Luego recupera Alexander. Toma control en Zapriza. Agüero le da vuelta. Para Russell Mora. Mora con la presión de Scott devuelve para Aubrey David. David. Alejandro con Alexander Robinson. Aubrey David. Yoka Menegas. Contreras otra vez presionando a Antónico. Los zapricistas preguntan mucho por Mariano Torres. Bueno, él sigue en su proceso de recuperación. Ya le faltará prácticamente una semana para que esté a punto Mariano. Ya está haciendo ejercicio normal físicamente hablando. Mariano Torres. Tiene rato ya de no estar el argentino. Agüero. Alexander Robinson. Al frente se mueve Bayron. Robinson. Llegó Martínez a pivotear con Alexander. Aubrey David. Abrió trazo para Russell Mora. Russell. Sostiene la pelota Mora de nuevo con Randa Leal. Y Randa. Con Giancarlo Agüero. El equipo universitario. Espera. Como se observa aquí en la pantalla de Teletica. Todo en su terreno de juego. Tres cuartos de cancha y medio campo. Ahí está metido el cuadro universitario. Esta fue la anotación de Jonathan Martínez. La segunda para Martínez que había marcado al 4 en el inicio del juego. Y al 69 llegaba esta. Sí, al pase de Ugalde. Milimétrico el pase de Juvenil. Para el doblete de Martínez. Que hoy hasta el momento lleva ya dos goles en el partido. Randa Leal. Recuperando la pelota. Presión en la marca de Salas. Se libra también de Scott. Deja servicio con Johan Venegas. Ahí tienen a Cristian Montero. El gesto de Montero lo decía todo. Johan Venegas. Venegas ahora. Filtró balón para Byron Bonilla. No pudo llegar Byron. Lo tiene que hacer el guardameta Morales. Brian. Y vos, Galdés, también a presionar. Y ahora Leigo. Otra vez para Morales. Presiona Jonathan Martínez. Cristian Montero. Montero dejando con Scott. Marca con falta de Russell Moran. En favor del cuadro visitante. El equipo de Minor Díaz. Filtraron balón para Fabián Oviedo. Llega primero Alexander Robinson. Hacia atrás Jordan Smith. Smith con el guardameta. Kevin Briceño. Y alista cambio el equipo de universitario. José Pablo Córdoba. El hombre que va a ingresar. Con el número 21. Y se va a ir con el número 7. Anthony Contreras. Ataca esa prisa. Y va ahora trasladando esa prisa. Bonilla. Byron. Busca cambiar de ruta. La tiene Byron Monilla. Jocan Venegas. Jonathan Martínez. Martínez trabado en la marca por Salas. Se cruzó también para recuperar Kevin Sancho. Y deja con Salas. Ahora se equivocaron. Jordan Smith aparece en escena para ganar control. Jocan Venegas. Alexander Robinson. Ahora Comunilla. Byron. Jordan Smith. Jordan Smith. Se le muestra. El servicio es para Jordan. Viene el centro. Ahora la pelota atrás. Buscaba Ocalde. Y la pelota disputada con Jack Carro Agüero. Bernie Scott. Randa Leal. De cabezazo. La acción de falta sobre Salas. Sobre Justin Salas. Y se va a permitir la variante que ya les anunciaba. Mientras Scott discute ahí fuertemente con Leal. Con el número 21. Entonces ingresa José Pablo Córdoba. Y se va Anthony Contreras con el centro. Y la última variante ya de Maynor Díaz. Agotando la posibilidad de cambios. Anthony Contreras que estuvo esforzado. Que se movió mucho en la ofensiva. En el frente del ataque. Pero sin mayor complicación para la parte baja del Zapriza. El esfuerzo bregado por Anthony Contreras. Luis Miguel Valle. Recoge. Amplía. Bonilla. Acrobáticamente la acción por parte de Bonilla. Para ganar. Fuego choca con Kevin Sancho. Que queda resentido Kevin. Y hay falta. Y Sancho que está ahí tendido en el terreno de juego. Tavo. Sí, ahí están esperando a ver si autorizan el ingreso de la camilla. Pero ya se va a poner en pie el número 17 Kevin Sancho. Próximo miércoles 8 de la noche. Aquí en su teletica Canal 7. Cartaginés frente a Jicaral. Desde el estadio Feo Mesa. Aquí en teletica. Próximo miércoles 8 de la noche. Para que no se lo pierda. Y el jueves a las 8 también. Fede Celedón frente al Deportivo Zapriza. Aquí en su teletica. Ganar 7 siempre con usted. Y en el torneo de apertura. Mucha acción del fútbol nacional. Estamos disfrutando. Estamos disfrutando. Durante estos días aquí en teletica. Y viene muchísimo más. Ahora la falta sobre Venegas. Va de vuelta Johnny Acosta. Aubrey David. Yoca Venegas. David. Mora. Leal con Mora. Luzel Mora. Permítame para ofrecerle el último dato claro del partido. Dani. Zapriza jugando como local sus últimos 30 partidos. Este no lo estamos contabilizando. No ha finalizado. 19 victorias. 8 empates. 3 derrotas. 69 goles anotados. 29 goles recibidos. Para un rendimiento del 72%. Tanto aclaro. Claro que sí. Cambio bueno y largo. La baja. Ruzel Mora. Se equivoca la entrega para Yoca Venegas. La buena pelea el mismo Ruzel. Se le cruzaba con todo. Apenas para evitar cualquier avance. Salas. Yo sin Salas. Y Ruzel Mora cobra con nada leal. De manera inmediata. El Zapriza. Muy buena técnica. Este chico Mora. Recién bajó una pelota con mucha calidad. Después creo que sobró la jugada. Técnicamente. Se le está mostrando buenos votos. Hacia atrás. Jorda Gelbid. Va a topar Kevin Griseño. Quiere participar. Dejando con Ávric David. Agüero. Otra vez con Ávric David. Randa Leal. Leal ahora con Venegas. Venegas traza. Manfredo Galdel. A ver a buscar. Cristian Montero. Simplemente va a acompañar. Y deja que el balón abandone. Saque de meta. Ahí Venegas creo que interpretó el movimiento de Mora. Que iba a buscar profundo. Por eso que lanzó ese pelotazo detrás del lateral. José Leiva. Vuelve con Leiva. Tony Acosta. La tiene Johnny. Acosta que se había ido a la India a jugar. Crisio Montero. Crisio Montero. Johnny. Ahora Kevin Sancho. Sancho saca la marca de Byron. Pero ya no le puede alcanzar para ir a control de balón. De manos Jordan. Smear. Con Alexander Robinson. Robinson. Y otra vez el Zapriza. Que empieza a trasladar. A darle basculación. A tratar de encontrar espacios. Pero le cuesta al Zapriza. En estos momentos. Russell Mora. Sobre Bernie Stodd. Con talento. El jovencito de 19 años. De Sarapiquí. Ahora Jordan Smith. Cambia de ruta. Sigue Jordan. Sostiene. Mete el centro. Quien cierra. Recortando. Nuevamente Montero. La va a pelear ya Carlos Agüero. Agüero de vuelta para Alexander Robinson. Y otra vez los dorados. Ya ha tenido la posesión del balón. Casi que de manera absoluta. A lo largo de esta etapa complementaria. Lo que llevamos ya. Así es. Y es ineludible pensar el precedente de Universitario. Que hizo un muy buen partido. Lo resolvado el Cordero. Hace apenas 3, 4 días. Hoy superado todo el encuentro. Pero Manfredo Gández. Que iba a buscar la pelota. Cabe con la presión de la marca de Montero. Siga jugando. Dijo Bejarano. Reventó Rayan Morales. Y lo corta bien Claudio. Y ha hecho un buen partido. Allá en los abalcos de los equipos universitarios. La contundencia. La eficacia que tuvo el Santrich en los primeros 15 minutos. Creo que ya empezó a marcar el rumbo del partido. Y después los controló todo. Prácticamente todo el encuentro. Con, sin la pelota. Acá como esta vez. Presionando. Recuperando. Y vuelta a tener en la construcción de juego. Y la robaron a José Pablo Córdoba. Y ahora Aubrey David. Que con su cuerpo moviliza. Saca bien la marca de Justin Salas. Y resuelve. Aubrey David. La deja cortito. Cruz del Mora. La va a pelear. Randa Leal. Complementa pero regala. José Leiva. Intenta abrirse camino. Leiva tiene presión. Se tocó a Randa Leal. Y Leal le contacta. Así que hay movimiento en táctica fija. Que pertenece al cuadro de Maynor Díaz. Sabemos de la reiteración de la jugada. La pelota profunda. Metida en profundidad. Llegan justo los dos. ¿Verdad? A ver. Lo que queda incluso trabado. De su afán por llegar al balón. Inteligentemente llegaba a la presión. La marca para que no pudiera contactar Ugalde. Y ahora abrió Valle. Viene en el centro. Cerrando el balón. Al segundo paro. Apenas para desviar. No pudo llegar José Pablo Córdoba. Al verlo suelta la pelota. A bala. Tiro de esquina. La cobertura de este jovencito que tienen en pantalla. Que es Lucen Mora. Buena llegada de universitario. Por centímetro no llega Córdoba a definir. Y el movimiento en el área. Vuelve a subir Leyva. Está Johnny Acosta. Buscando oportunidad. Esta vez Luisa Montero no va al frente. Se queda atrás. Luisa Montero el capitán. Y el centro Brie David. Luis Miguel Valle. Logra sostener. Dominar y apoyar. Con Montero y Montero atrás. Buscan organizar. Ahora los universitarios. Bernie Scott. Scott va a atrasar. Mete el centro. Giancarlo Agüero. Era Robinson que llegaba primero. Y la salida para Madero. Con Illa. La contra del Deportivo Zaprisa. Jordan en vista. Le mueve al costado. Está al frente de Ugaldi. La pelota para Jordan. Llega hasta el fondo. Jordan mete el centro. Y el balón desviado. Termina. Enviando al tiro de esquina. Casi complica la acción. En zona defensiva. Votando el cuadro universitario. Y se ha proyectado mucho. Jordan Smith por derecha. Ha equivocado algunas. Pero esta le hizo bien. Fuerte. Razo. Buscando a su compañero. Casi, casi. En su afán por sacar la jugada. La mete Miranda. Ahí de nuevo la acción de René. Y se cobró el tiro de esquina. Va Zaprisa. Venegas. El toque por parte de Venegas. Y en el camino. Llega el guardameta para quedarse con ella. Brian Morales. Ahora intenta los universitarios. Recuerde que si nos siguen el extranjero. Tiene que salir del país. Todos los partidos que jueguen de local Zaprisa. La cuarentena Pérez Celedón. Carta, Ginés y Herediano. Así como ese de Pérez Celedón. Zaprisa. Del próximo jueves a las 8. Usted lo puede ver en TDMASCR.com. O en su celular. Descargando el app de TDMAS. Lleve la emoción del fútbol nacional. A donde quiera que vaya con TDMAS. Russell Mora. Randa Leal. Otra vez Russell Mora. Caminamos ya sobre 41 minutos. Recta final del compromiso. Aquí en Teletica Deportes. Y aunque claramente le han sobrado 15 o 20 minutos al juego. Hay que decirlo. Zaprisa ha controlado como lo estamos viendo en este momento. Casi todos los últimos 20 minutos. Prácticamente fue así. Decirle que bueno. La curva de rendimiento de este equipo de Zaprisa. Está levantando y sigue sostenida. Es algo a destacar. Todavía queda mucho torneo por delante. Indudablemente cada fecha habrá escollos que resolver. Pero es claro también que esta Zaprisa respecto a las primeras fechas ha aumentado su nivel de juego notoriamente. Ahora otra vez Giancarlo Agüero. Alexander Robinson. Martínez, Jonathan, David. El aficionado entra en desesperación. Sí, yo creo que la mayor parte sí entiende, ¿verdad? Claro, todos les gustaría ver más anotaciones. Pero entienden que eso ya es de administración de partido nada más. Ahora hacia atrás devolviendo el balón con el guardameta Brian Morales. Dejo René Miranda. La iba a buscar Aubrey David sobre Scott. De manos para Aubrey David. Como bien dice Gustavo, coincido plenamente. El fútbol tiene muchas facetas. Entonces también el aficionado debe entender que en muchas partes del encuentro hay que sostener la pelota. Sobre todo cuando hay una ventaja tan amplia que el rival se mete tan atrás. Me parece que es lo que está haciendo ahora el Zaprisa. Aubrey David llega a pelear. El balón Aubrey le contactó a Bernie Scott. Cobraron. Pelota para Russell Mora. Jonathan Martínez. Randa Leal. Leal. Vuelve con Aubrey David. Alexander Robinson. Jordan Smith. Trazó largo Smith. René Miranda. Bernie Scott. Resolvieron los universitarios. Leiva que deja pelota para que vaya llevando Córdoba. Que se muestra al costado. Scott por la derecha llegando al área. Oportunidad. Viene Bernie Scott. Sacó centro. Pero el balón va afuera. Muy mal le pega Scott. No pudo aprovechar. El cuadro universitario será saque de meta para el Deportivo Zaprisa. Luis Eño poniendo en movimiento. Ahora con Alexander Robinson. Y este con Aubrey David. Con calma se la toma Aubrey. Russell Mora. Que suma ya sus primeros minutos en el fútbol de la Primera División. Saca la marca a Russell. Se quitaba Salas. Randa Leal con Aubrey David. Y ahora David. Con Alexander Robinson. Johan Venegas llega también a participar. Venegas. Jordan Smith. Johan Venegas. Ahí lo dejó seguir. Venegas iba a presionar. Morales en guardameta de salida para José Leiva. Y Leiva en el acarreo hacia la ofensiva ahora. Leiva. Scott. René Miranda. Miranda hacia atrás. Centro por parte de Salas. Va a buscar Leiva. Sale a topar Briseño Kevin. Con la redonda Kevin Briseño. Aubrey David. Con todo el partido universitario pudo, no sé, crear un ataque con, digamos, con intención clara de poder vencer a Briseño. Que tuvo poca actuación producto del partido. Y cuando le tocó actuar, dos o tres tapadas para destacar. Y ahora el pito por parte del árbitro central, el señor Bejarano. victoria del Deportivo Zapriza. Cuatro goles por cero sobre el equipo universitario. Esa noche, acá en San Juan de Tibás, en la granilla, Gustavo López. Aquí en Teretica Deportivo Zapriza está vos. Gracias, Dani. Para, bueno, aquí está Sudander Zúñiga, justamente que es uno de los solicitados. Junto a Jonathan Martínez, también por parte del Deportivo Zapriza. Sudander, justo por aquí, justamente para poder conversar con usted. Bueno, Zapriza se le sigue dando esto de anotar temprano en el partido y sin duda alguna que le facilita controlar el encuentro después. Sí, buenas noches. Sí, por ahí siento que ya se empieza a ver reflejado, ¿verdad? Lo que es el sistema del propio. Y la verdad, gracias a Dios, siento que eso ha sido claro, ¿verdad? Que estamos matando los partidos rápido y por ahí, pues, sacamos buena ventaja. Mucha eficiencia. Sí, claro. Más bien, ahí por partido llegamos 18 y 16 veces, entonces, más bien, hay que empezar a practicar más en la definición, ¿verdad? Para empezar a tratar de hacer más goles. Gracias, Sudander. Y aquí viene Johnny Acosta, también del equipo universitario, que es al que hemos llamado. Buenas noches, Johnny. Un gusto, como siempre. Bueno, hoy creo que esos primeros 25 minutos fueron fatales para ustedes. Creo o no, evidentemente lo fueron. Fue así, fue así. Viene toda la razón usted. Sabíamos que los primeros 20, 25 minutos, Zapriza es muy fuerte. Creo que lo hablamos. Lo peor de todo es que lo hablamos en el camerino, que había que cuidar los costados de Zapriza y los centros. Y así cayó el primer gol. Usted sabe que ya un gol marca la diferencia, ya el equipo se tiene que abrir. Ya fue un poco más complicado. Gracias, Johnny. Y que mejore el equipo. Ok, muchas gracias. Aquí está también Martínez Jonathan, que es justamente con el que vamos a cerrar aquí desde la cancha. Le tocó anotar por partida doble aquí con el Zapriza. Y ya lo vemos incluso en mejor forma física a usted. Buenas noches, sí. Gracias a Dios se me dan las dos anotaciones. Creo que es lo bueno que está haciendo el equipo. Porque al que le toque jugar lo tiene que hacer de buena manera. Porque todos entrenamos la misma idea que quiere el profesor. Entre ustedes hablan, por ejemplo, a medio tiempo que le sale, ¿verdad? O sea, fueron tremendamente eficientes en los primeros 30 minutos. Sí, creo que en los partidos anteriores lo hemos hecho. Creo que podemos liquidar el partido rápido y ya manejarlo a nuestra manera. Y bueno, esperemos seguir con ese rendimiento en los partidos que vienen. Y supongo que para ustedes es, hasta cierto punto, hasta emocionante el hecho de que están jugando todos prácticamente. Sí, yo creo que bueno, profesor está tomando en cuenta a todos. Creo que son partidos seguidos que se vienen, entonces el pan necesitamos de todos. Y bueno, mientras todos lo hacemos bien, se ve demostrado aquí que cualquiera puede jugar. Gracias, buenas noches. Bueno, y con Jonathan terminamos el trabajo en cancha después de este contundente triunfo nuevamente del Deportivo Zapriza ante un universitario. La pausa y regresamos con el resumen de este encuentro. Zapriza que define pronto los partidos para administrarlos, modificar un poco su armado en la cancha con figuras que pueden tomar su descanso. Y suma los tres puntos con una cuota de goles bastante elevada. Vamos a verlo en el siguiente resumen. En Laco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Dale más valor con Laco. Presenta el resumen del segundo tiempo. En trece minutos Zapriza eligió el partido. ¿Y por qué digo en trece minutos? Porque marcó un gol en el minuto cinco, en el minuto quince, el primero de Jonathan Martínez, este de Ramírez. Y el otro lo marcó en el minuto dieciocho con su Ander Zúñiga y de en adelante Zapriza, que siguió en la primera parte siendo muy ofensivo. Pues básicamente por el potencial de universitarios y lo que podía ofrecer a cambio, era poco lo que podría cambiar en esta historia. Está claro que el equipo universitario decidió tirarse un poco más atrás. Maynard Díaz le dijo a sus muchachos, probablemente, a ver, de aquí no nos vamos goleados. Claro, ya era un poco tarde, iba a tener que hacer el partido, pero no queremos más goles. Zapriza siguió dominando, siguió utilizando este recurso por los costados para tratar de llegar, porque la universidad se tiró un poco más atrás. La verdad, se replegó bastante y evitó que Zapriza tuviera espacios para correr a la espalda de los zagueros, que fue lo que ocurrió mucho en la primera parte. Los equipos que van a topar al Zapriza tienen que hacerlo muy bien, porque los morados tienen un despliegue en velocidad y con control de pelota bastante significativo, que propicia contragolpes muy, muy fuertes. Aquí, la jugada de Bayron Bonilla, vean ustedes lo que estamos hablando. Quedó espacio, porque la U estaba en un tiro de esquina, y Zapriza sale en tres toques, Bonilla, Manfred Ugalde y Jonathan Martínez para marcar el 4 por 0. Digamos que la jugada del cuarto gol en este instante nos queda así de apelo para explicar justamente lo que estaba pasando. Zapriza, mientras el rival le deja espacios para correr, es muy peligroso y aquí ha quedado demostrado. Tiempo que mueve la pelota con mucha velocidad, con mucho criterio. Otra más de Jordan Smith, con este centro que es rechazado por la saga celeste, que se dedicó a defender, a tratar de evitar que le llegaran más goles. Entonces, el marcador es amplio, pero Zapriza administra, y aunque el aficionado a veces quisiera más, porque entendemos que quiere mucho más, Zapriza lo que hace es tratar de no desgastarse, ya no meterle más velocidad y más intención a un partido que está ya totalmente definido y que no hay mucho más. En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Dale más valor con Lanco. Presentó el resumen del segundo tiempo. Y es que antes de ir con los números, Zapriza juega el próximo jueves en Pérez. El próximo sábado es local, en casa, contra el equipo de Santos. Y juega martes otra vez de local, ya por la liga de... con Cacafas. Así que, como ustedes se dan cuenta, Zapriza ha administrado hoy su planilla, pensando en esa seguidilla de tres partidos en... ¿Qué? Seis días. Seis días tendría que jugar el Zapriza. Por el torneo local y también por CONCACAF. Vamos con los números. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí están los números. El 4 por 0 es grande para el equipo del Zapriza. Es un marcador que pudo haber sido más amplio, pero ha quedado en ese rubro. Vean ustedes lo que ha hecho Zapriza con los remates a portería. Son 16 y 10 directos para 4 en la portería rival. Logró tener la pelota casi 15 minutos más que su rival. Es mucho. Un 66% de posición de pelota de Zapriza fue abismal el control. Lo decía Claudio por momentos en la universidad. No tenía la pelota ni un instante. La U hizo seis disparos donde ellos a portería. Las faltas para el partido me parece que son pocas. 27, la verdad. Y hay cuatro tarjetas amarillas. Este es el Zapriza. Una en universitarios. Décimo quinta victoria consecutiva de Zapriza sobre la U en condición de local. Y la U tiene 525 minutos de no marcarle a Zapriza por el torneo nacional. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo. Aquí está Ramos Luis Méndez que nos tiene el análisis arbitral de un segundo tiempo. que no sé si tuvo alguna incidencia a tomar en consideración, Ramón. Sí, pues siempre va a haber, ¿verdad? De recalcar que Henry es un buen árbitro. Pero lo que a mí me deja el cien sabor es que pueden dar más en aplicación dentro del torneo. Cabletica presenta el análisis arbitral. Con Cabletica pasa de ver TV a ver HD. Imágenes tan reales como la vida misma. Llamó al 1177. Cabletica, tu casa con HD es tu lugar feliz. Esa es la acción, pues, un poco más cuestionada, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los dos jugadores se van agarrando. Pero el que inicia es el defensor. Particularmente sigo considerando que era una falta para penal. Luego vamos a ver una acción muy bien medida por Bejalano. También dentro del área donde el jugador se apresista. Él tira el pie. Me ha dado la impresión en un inicio que fue un empujón por la espalda. Pero no, el jugador se desestabiliza, pega su rodilla en el piso, cae. Y dichosamente Henry no se equivocó sancionando un penal que, pues, daba para equivocarse. Acciones de empujón normal. Que considero que la única falta más grave fue en el primer tiempo. La de Blanco, si no me equivoco. Acciones de fuera de juego también. En la mayoría de casos, pues, bien fundamentadas. El primer tiempo sí hubo una por ahí que no daba para señalarlo como tal. Aquí está la jugada. Está. No, sí. Sí, sí, sí. El que está allá arriba nos está habilitando a los dos, ¿verdad? Está allá y por ahí, ¿verdad? Está muy ajustada. Yo sí me inclino. Es que estas son las que no es para despellejar a nadie. Porque son ajustadas, ¿verdad? No son esas que lo dice. ¿No era que se dice, el reglamento dice, ante la duda? No. No, no, no. Eso es un escribillo de los árbitros. Eso es un escribillo de los árbitros. Eso no lo dice el reglamento. Por ningún lado. Esta es la acción que comentaba de Blanco. De Robinson. De Robinson, perdón. Porque si no, Jorge, si eso dejara el reglamento, dejaría un vacío muy grande, ¿verdad? Claro. Fuera de juego es fuera de juego. Simple y sencillamente. Listo. Hubo o no hubo. Lo demás fueron acciones relativamente a las tarjetas amarillas como esta, bien mostrada. Hay una sujeción por el cuello que no es como para expulsar esta dama para tarjeta amarilla. Pero ahí sí hay algo que a mí no me gusta, que probablemente por el tiempo que hace mucho este toqueteo entre el árbitro jugador, creo que debe evitarse. No sabemos qué reacción pueda tener el futbolista. Y yo creo que la presencia del árbitro, la personalidad, más en Henry, pues simple y sencillamente da para llegar, hablar, conversar, un par de pitazos y tal vez no exponerse a eso. En términos generales, buen trabajo del cuerceto arbitral. Gabletica presentó el análisis arbitral. Ahora con 70 canales en HD gratis. Al contratar tus packs de 50 y 100 megas, llama a 1177 y envíe el modo HD con Gabletica. Bueno, la tecnología, vamos a revisar el gol y creo que nos va a poder dar una visión de eso que les mencionaba. Es un tiro de esquina de la U que suma más hombres en el ataque. Para que vean cuánta velocidad, en cuánto tiempo el Zapiza logró cruzar la cancha y generar el gol. En 11 segundos ya Jonathan Martínez estaba disparando. En tres toques el Zapiza llegó al área rival con velocidad, con mucho criterio y con la definición de Martínez. La verdad Zapiza en esto ha encontrado una herramienta valiosa que también imaginamos los equipos la están visualizando y la UCB lo hizo ya para el segundo tiempo, tratando de tirarse un poco atrás para no darle tanto espacio. Bueno, entonces vamos a ver cómo se están completando estos partidos de reposición. Recordarles que son dos, son de distintas fechas. Zapiza le gana 4 a 0 al equipo de la Universitario, mientras que mañana estarán jugando a las 6 de la tarde el cuadro de San Carlos y Herediano. Este resultado de Zapiza le genera presión a Herediano y a San Carlos. Porque ahora Zapiza, con un partido menos, tiene 23 puntos. Si Zapiza saca ese partido, que es contra Herediano, podría llegar a 26. Tienen que jugar, tienen que ganarlo, si aspiran a eso. Más adelante vendrá el Clásico. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, Herediano y el equipo de San Carlos empataran, de repente el partido, mira, ya Zapiza tiene una tremenda repercusión. Digo esto porque si no se podrían convertir esto en un paquete de dos. Serían la Liga y Zapiza por el liderato y empiezan algunos otros a dejar espacio, a dejar puntos en el camino y abrirse una brecha. ¿Por qué también digo esto? Porque ya Zapiza llegó a 23 puntos. El tema es que ya lo hizo. Los otros tienen que hacerlo. Uno de ellos, Herediano, que podría llegar a 21, mañana si consigue la victoria. Y el equipo de San Carlos podría llegar a 20. 20 puntos le permitiría a San Carlos ser el tercer lugar. Entonces, ojo, que hay duelos directos que pueden hacer que algunos sumen, otros resten, entre ellos mismos, no se hagan daño. Un empate mañana entre Herediano y San Carlos los dañaría. Porque empiezan a ver un poco más arriba la Liga y un poquito más cerca, pero también arriba del Zapiza. Seguimos con la tabla de posiciones porque Buenos Santos, San Carlos tiene opción. La U de Cartago no se va a mover. Y Garal tampoco. Los Guerreros del Sur tampoco. Guadalupe tampoco. Y aquí vemos lo del equipo universitario que se queda justamente en ese lugar. Vimos a la U que tenía una cantidad de goles importante en contra, pero no tantos como ahorita con el menos 10. Bueno, ya eso hace que esa variable que tenía, comparativa con Limón y con Grecia, ya la haya perdido un poquito. Sigue siendo favorable el menos 10. Ojo, menos 10 no es un buen número. Pero en comparación con Grecia y con Limón, lo es. En el goleo, Fran Zamora marcó ayer. Venegas hoy no lo hizo. Lassiter no jugará sino hasta la mitad de semana. Será el martes que juega en la Liga. Y J. Bongis también lo hará a mitad de semana con el Santos. Tiene 7 goles. Esto en el fútbol nacional. La próxima fecha se las contamos mañana. Pero sí es importante que tomen en cuenta que, y aquí viéndome al app, hay fútbol martes, miércoles y jueves. La Liga juega el martes para dar algún partido. Herediana juega miércoles muy temprano. Cartagena de Jicaral jugará el próximo miércoles por la noche. Ah, está virtual. Ah, entonces yo, ¿para qué me desgasto en el app? Y aquí está. No, no, es buenísimo. La relación de los compañeros es inmediata. Maravilloso, aquí está. La Liga juega el martes contra Limón. Para que vayan viendo cómo se va dando esta fecha. Ojo que aquí hay un detalle. La Liga juega el siguiente fin de semana contra Herediana. Entonces trata de ganarse un día con respecto a Herediano. Jugando martes. Ojo que todo esto juega, ¿verdad? La Liga juega martes. Herediano juega miércoles a la una de la tarde. Se topan entre sí el próximo domingo, que los tendremos aquí en Teletica. Ojo que no es un detalle menor ese día, que la Liga se quiere ganar. Universitarios juega contra San Carlos, tres de la tarde. Guadalupe contra Santos, seis de la tarde. Cartagena y Jicaral en la noche a las ocho. Y aquí está el juego entre los guerreros del sur y el equipo de Zapriza, que será jueves a las ocho. Y Zapriza después juega sábado, con solo dos días. Así lo ha pedido Zapriza, porque quiere ganarse un día para el martes recibir al equipo parameño en la Liga con Cacajas. Así que tendremos un juego nosotros aquí en Teletica, miércoles, jueves, sábado y domingo. Terán un total de cinco partidos en esos cuatro días para que usted nos acompañe aquí en su Teletica. Nos vemos, gracias. Y estaremos. Nos vemos mañana. Claro. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. También los invitamos mañana a Teletica Deportes y también al resumen deportivo. Tendremos muchos detalles aquí en su Teletica. Siga con Canal 7 y su programación. Buenas noches.